Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 21. Karakol y Gorrión Seiji se sorprendió por la inesperada solicitud. ¿Tienes una cita con P.H. Sensei? A pesar de que lo llamé una cita, es más como sólo mostrarle a tu escuela, comer algo, ver los programas de algunos estudiantes y demás. Rika cruzó los brazos antes de continuar. Actualmente, no puede tratar con hombres adultos en absoluto. Si bien los niños pequeños y los niños de primaria están bien para ella, no ayudan a curar su androfobia en absoluto, por lo que ahora necesita acostumbrarse a los niños de secundaria y preparatoria. Has estado trabajando aquí durante bastante tiempo, y siento que eres una persona confiable y confiable que puede lidiar con la mayoría de las situaciones. El momento fue perfecto con el festival de su escuela, por lo que solicité su ayuda para ayudarla a familiarizarse con niños de su edad. También la ayudaría a salir más y hablar con personas reales. Matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Seiji se frotó la barbilla pensativamente. ¿Sólo de experimentar el festival escolar, eso realmente la ayudará a curar su androfobia? No lo sé. Es algo que quiero probar. Rika desplegó sus brazos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Está un joven como usted dispuesto a tener una cita con un extraño en la experiencia anual del festival escolar? ¿Qué pasa si me niego? Entonces solo tendremos que reconsiderar el problema de los derechos de autor y la asistencia de la tienda. Seiji se rascó la cara mientras pensaba en ello. Por cierto, ¿qué piensa la misma Sensei de todo esto? Se volvió hacia Peatch, Sensei es alguien que no conozco en absoluto, y por supuesto, Sensei tampoco me conoce a mí, para que dos extraños vayan juntos a un festival escolar, ¿está bien? Rika también se volvió para mirar a su prima. Peatch permaneció en silencio por un largo tiempo antes de que finalmente hablara. En realidad, tengo, miedo. Pero, confío en Rika, y en el chico en el que cree. Como soy ahora, incluso si no me caso, puedo vivir solo. Pero, si esto continúa, no puedo dibujar personajes masculinos, no quiero limitarme a los personajes femeninos para siempre. Lentamente levantó la cabeza cuando terminó de hablar. Banks cubrió la mitad de su frente, pero aún podía decir que tenía una cara atractiva que se parecía un poco a la de Rika. De hecho, sus rasgos faciales eran aún más bonitos que los de Rika, incluso si su piel no parecía tan saludable. Sin embargo, la determinación detrás de sus palabras fue lo que más conmovió a Seiji. Esa fue la determinación de un autor de manga. Después de ser conmovida por su determinación, Seiji sonrió. Muy bien, si Sensei lo dice, entonces como su fanático, por supuesto que debería apoyarla. Se volvió hacia el gerente de la tienda, Rika Amami. Acepto tu condición. Rika sonrió al escuchar esto. Gracias, Arano-kun. No necesitas llamarme Arano-kun. Seiji se volvió hacia P.A.T. nuevamente. Dado que Sensei enfrenta con valentía su fobia, siento que es descortés seguir usando mi alias frente a ella. Mi verdadero nombre es Seiji Aruta, y varias circunstancias me han llevado a usar un alias por el momento. El gerente de la tienda también sabe sobre esto. P.A.T. abrió mucho los ojos mientras miraba a su primo, quien posteriormente sonrió y asintió afirmativamente. Quiero ser honesto con Sensei, y siento que darle mi nombre real puede fortalecer los lazos de confianza entre nosotros. Oh, pero aún así preferiría que pudieras usar mi alias cuando hables con otras personas. P.A.T. asintió ligeramente. Mi verdadero nombre es Mayuzumi Amami, dijo con voz suave mientras bajaba la cabeza nuevamente. Por favor cuídame bien, Arutakun. Yo debería ser quien diga eso, es realmente un honor para mí hablar con Sensei. Por cierto, ¿está bien pedir un autógrafo ahora? Rika Amami se echó a reír. ¿Por qué no le das un autógrafo, Mayuzumi? Este tipo es un verdadero otaku. Y así, Mayuzumi Amami le dio un autógrafo. Después de eso, los tres discutieron algunos detalles sobre el festival escolar, y rápidamente finalizaron los detalles. Seiji se despidió y se fue después de concluir los detalles. ¿Qué piensas, Mayuzumi? Este chico es bastante agradable, ¿no? M.M., se siente como, él es brillante. ¿Qué tipo de sentimiento es ese? Olvídalo. Puedo adivinar a qué te refieres. Rika sonrió. Aparentemente, él era un tipo horrible antes de venir a trabajar para mí, pero no he visto una pizca de horror. Si realmente se cambió a sí mismo hasta ese punto, creo que podría ser muy útil para ti, ya que tú también quieres cambiarte a ti mismo. Mayuzumi asintió mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Estoy deseando, mi cita con él. Camino a casa. Seiji comprobó su sistema y descubrió que la opción trabajo había aumentado sus puntos de acción en cuatro. La opción trabajo me da tantos puntos. Es una pena que sólo pueda usarla una vez al día, y no es que vaya a trabajar todos los días. Cuando llegó a su departamento, inmediatamente usó la opción escribir un diario. Esta vez, le llevó 20 minutos y ganó un punto de acción. Como se esperaba, ganaré una cantidad diferente de puntos dependiendo de la calidad de la acción realizada. Entonces, si quería más puntos, significaba que tendría que desarrollarse de manera equilibrada y aprovechar todas sus opciones de acción simultáneamente. Alternativamente, podría optar por centrarse en algunas acciones específicas y mejorar la calidad de las acciones realizadas. ¿Debo ser un generalista o un especialista, una elección difícil? Seiji se frotó la barbilla contemplativamente. Bueno, no necesitaba tomar una decisión de inmediato, por lo que decidió continuar como de costumbre por el momento. Decidió dibujar para ganar otro punto de acción. Finalmente había cantar y bailar todavía disponibles para la selección, parecía que era hora de comenzar a transmitir. Flying Fish, amante de los gatos, actualizaba repetidamente el sitio de transmisión. ¿No va a aparecer hoy? Flying Fish, amante de los gatos, pensó decepcionado. H. M. P. H. Decepcionando a tu único seguidor, ¿qué tipo de serpentina eres? Justo cuando pensaba esto, apareció la secuencia llamada Solo necesito un espectador. Rápidamente hizo clic y fue recibida de nuevo por la vista del niño con la máscara de plata. Hey, hermosa chica llamada Flying Fish, ¿me estabas esperando? Él sonrió mientras le preguntaba. ¿Quién te estaba esperando? Un. Flying Fish envió un montón de emoticones enojados para expresar su insatisfacción. Lo siento, llegué tarde esta noche debido al trabajo. Para expresar mi sincera disculpa, puedes solicitar cualquier canción que quieras que cante, pero no puedo prometer que sabré cómo cantarla. Entonces, ¿qué sentido tiene, estúpido? Aunque Flying Fish se quejaba en sus comentarios, su boca se arqueaba hacia arriba en la vida real. Es una buena prueba de nuestra compatibilidad, tal vez la canción que quieres es la que sé cómo cantar. ¿Quién quiere hacer una prueba de compatibilidad con usted, tonto? No digas eso, al menos soy el chico más guapo de mi clase. El chico posó en lo que él creía que era una postura genial. Flying Fish le envió una serie de emoticones que indicaban que lo estaba mirando, pero en realidad se estaba riendo frente a su pantalla. ¿Tienes alguna petición especial, oh hermosa niña? Si no lo haces, comenzaré a cantar. Este es un servicio especial solo para ti, ¿realmente quieres desperdiciarlo? Flying Fish le envió otra secuencia de emoticones de Temiro, pero en realidad estaba pensando en eso. Ella tuvo un repentino destello de inspiración y recordó una canción infantil. Esa era una de sus canciones favoritas cuando era pequeña, pero no era particularmente popular. Su nombre era Caracol y Gorrión. Definitivamente no sabría este. En el fondo, albergaba una leve intención de darle una canción que probablemente no sabría. Tecleó el nombre de la canción con una leve sonrisa. Al otro lado de la pantalla, cuando Seiji vio la petición de la canción de su único seguidor, se sorprendió momentáneamente. Esta no era una canción infantil muy popular, pero era una canción con la que estaba extremadamente familiarizado. Para ser específicos, era uno con el que el Seiji original estaba familiarizado. No creía que fuera capaz de conocer a alguien que tuviera los mismos intereses que el más joven, no pensaba demasiado en ello, incluso si Snylan Sparrow no era una canción particularmente popular. Tampoco fue particularmente extraño conocer a un usuario de internet que estaba familiarizado con él. Conozco esta. Es, una canción infantil de hace mucho tiempo, ¿verdad? Estoy bastante familiarizado con eso. Al escuchar al niño en la corriente decir esto, Flying Fish se sorprendió. ¿Realmente lo sabía? Parece que somos bastante compatibles, hermosa chica conocida como Flying Fish. El niño se rió entre dientes antes de aclararse la garganta y comenzar a cantar su canto todavía no era nada especial. Sin embargo, Flying Fish se sintió tocado en algún lugar de su corazón y lo escuchó atentamente. Por un momento, sintió que había regresado a su relajante infancia sin preocupaciones. En su infancia, él también estaba allí, aunque esa persona no era tan bastarda como lo que eventualmente se convirtió. ¿Por qué esa persona se volvió así? Flying Fish ya no quería pensar en eso. Ella simplemente recordaba en silencio el pasado. La canción terminó. Está bien, hermosa chica llamada Flying Fish, ¿recuerdas algún recuerdo de tu infancia? El chico parecía que podía verle a través de la pantalla, me acordé de mi propia infancia, que nostálgico, a pesar de que no eran sus propios recuerdos, todavía era bastante conmovedor, y también desencadenó sus recuerdos de ser un niño en su mundo original. Ambos permanecieron en silencio por un rato. Está bien, entonces es hora de bailar la próxima. Al igual que ayer, siéntete libre de reír si quieres. Una vez más, tenía una pose de baile tan incómoda que instantáneamente sacó a Flying Fish de sus recuerdos y la hizo reír de nuevo muy bien, el baile ya terminó, así que eso es todo por la actuación. Nos vemos mañana. Espera, te vas de nuevo. ¿Por qué no continúas transmitiendo? No obtendrás seguidores de esta manera. Flying Fish tecleó apresuradamente. El niño con máscara de plata se frotó la barbilla. Al igual que el título de mi transmisión, solo necesito un espectador. ¿Por qué? Bueno, es un poco difícil de explicar. Realmente no sé cómo decirlo, Seiji pensó en cómo engañarla. Realmente no quiero convertirme en una serpentina, solo quiero darle un poco de alegría a una sola persona en su vida. Esto es porque lastimé a muchas personas en el pasado. Aunque he trabajado duro para cambiarme, no creo que sea fácil para las personas a las que lastimo aceptarme. Tampoco me atrevo a esperar su aceptación, y sinceramente, ni siquiera tengo el coraje de aparecer delante de ellos, pero, estaba pensando que debería hacer algo para expiar el dolor que he causado a otros antes. Sé que solo estoy haciendo esto para sentirme mejor, pero esto es todo lo que puedo hacer ahora. Solo necesito un espectador, y me iré al instante después de mi actuación. No importa si me ríen, me insultan, menosprecian, o incluso si la gente me ve como un payaso. Solo quiero hacer esto. No hay nada más. Oye, hermosa chica conocida como Flying Fish, ¿te traje al menos algo de alegría? Si es así, eso es suficiente para mí. En su corriente, el niño le sonreía sinceramente. Te veo mañana, si tienes tiempo libre. Entonces, la corriente se apagó. Flying Fish, amante de los gatos, tenía una expresión en blanco en su rostro. ¿Qué pasa con este tipo que lo está haciendo solo por sí mismo? Sin embargo, ella también estaba ligeramente conmovida. Alguien que había cometido errores en el pasado comenzó a transmitir actuaciones incómodas, únicamente para alegrar a otra persona, no con el propósito de buscar una compensación monetaria o popularidad. Aunque fue solo para sentirse mejor por su propia satisfacción. Pero también se podría decir que esta era su forma de buscar la redención. Desearía que esa persona pudiera ver a este chico. Incluso si esa persona lo viera, probablemente no le prestaría atención. Si esa persona realmente lamentara sus acciones aunque fuera un poco, su hermana mayor no lo habría obligado a abandonar su hogar. Tampoco estaría a punto de no poder perdonarlo. Seiji Aruta, Flying Fish murmuró ese nombre que nunca olvidaría ni perdonaría. Puedes ir y pudrirte en un rincón en algún lugar donde nadie pueda verte. Alguien que no entiende el concepto de arrepentimiento no merece la redención. Capítulo 22. La criatura legendaria vaya, espero poder seguir engañándola. Seiji suspiró después de comentar internamente debería haber sabido que Will justo después de la actuación despertaría la sospecha de los internautas. Debería haber pensado en una excusa de antemano, pero solo podía improvisar ya que no pensaba preparar una. Esperaba que Flying Fish aceptara su excusa. Si ella no lo aceptaba, sintiendo que su historia era demasiado ridícula, entonces no podría evitarse. ¿Debería renunciar a las acciones cantar y bailar? Sin embargo, parecía una lástima, le faltaban puntos y sentía un deseo ardiente de comprar un artículo y usarlo. Bueno, observemos la situación un poco más. Debido a que Seigo Arano había obtenido con éxito la cooperación de la tienda de confitería e incluso había obtenido el permiso de autor del autor, el programa de Yharun Class 5 estaba asegurado. Esto significaba que todos podían hacer sus preparativos con tranquilidad. Kogi elogió la capacidad de Seiji para completar tareas frente a todos, lo que mejoró ligeramente el prestigio de Seiji en clase. Solo Mika y Chiaki sabían el precio real que Seiji tenía que pagar por todo. Bueno, en realidad no era un precio, de hecho, se podría decir que es una oportunidad rara. Después de todo, hay innumerables fanáticos que estarían dispuestos a pagar dinero para pasar un día con P.H. Sensei en el festival escolar. Durante el almuerzo, Seiji comió su lonchera preparada mientras conversaba con las dos chicas Kazufuro o Ike había huido rápidamente a Dios sabe dónde. T.S.K., Seiji realmente necesitaba entrenar, no, convencerlo. Pero, Mika quería decir algo pero se detuvo abruptamente. Quiere decir que esto significa que no podrás ir con ella al festival escolar y que está decepcionada. Como de costumbre, Chiaki había visto a través de su amiga. T. Eso no es en absoluto. Es solo que, el festival escolar es un evento anual, y... debería ser más relajado y disfrutado junto con amigos. La cara de Mika se puso roja como la remolacha. ¿Cuál es la diferencia? Los únicos amigos que irían juntos con Seiji somos nosotros dos, ¿verdad? Y además de ayudar con la tienda de confitería para nuestra clase, también tengo que prepararme para el programa del club de teatro, por lo que probablemente no tenga tiempo libre. Chiaki le sonrió a Mika. Er, Mika no pudo pensar en una réplica adecuada. Nunca dije que no estaría con ustedes, chicos. Seiji parpadeó, ustedes pueden venir conmigo y Sensei, y podemos ver el festival escolar juntos, ¿qué tal? Mika y Chiaki estaban sin palabras. Bueno, supongo que es verdad. Mika, ¿puedo obtener una entrevista sobre cómo te sientes ahora? No me preguntes. El gatito altivo estaba enojado. Como de costumbre, Seiji ignoró esta situación. Tenía una relación delicada con Mika actualmente, y mientras Mika no se lo hubiera confesado en serio todavía, prefería seguir fingiendo ser ignorante. Simplemente era amigo de Chiaki para cambiar el tema, Seiji de repente recordó algo. Por cierto, Chiaki, ese día cuando visitamos el club de teatro, ¿cuál fue la criatura legendaria de la que escuchamos? Tenía curiosidad pero olvidé preguntar. ¿O eso? Chiaki parpadeó, en realidad esa es una de las leyendas de nuestra escuela. Una misteriosa chica de secundaria que aparece ocasionalmente. Aparentemente, es ultra linda, tiene heterocromía y le gusta usar orejas de gato. ¿Oh? Seiji se sorprendió por un instante. Esa descripción sonaba familiar. Lo extraño es que no hay chicas en toda la sección de la escuela secundaria que tengan heterocromía, sin mencionar a nadie que normalmente use orejas de gato. Incluso se usa lentes de contacto y orejas de gato solo cuando está divirtiéndose. Aunque las personas que la han visto personalmente han buscado en toda la sección de la escuela intermedia, aún no pudieron descubrir su identidad. Chiaki lo describió como si fuera una leyenda urbana. Es por eso que esta chica se ha convertido en una leyenda en nuestra escuela conocida como la errante estudiante de secundaria de orejas de gato con heterocromía errante, aunque es un poco escaso convertirse en una de las siete maravillas de nuestra escuela. También escuché sobre esta leyenda, según mi estudiante de último año en el club de tenis, comenzó solo este año, con el reciente grupo de nuevos estudiantes. Mika agregó, así es. El presidente de nuestro club de teatro estaba muy interesado en esta leyenda y quería capturar a la criatura real después de escuchar la historia, pero tal como lo viste antes, siempre ha fallado. Realmente están tratando a esta chica como un Pokémon legendario. Seiji quedó sin palabras. Esta criatura legendaria, Er, niña, creo que la vi una vez antes. Seiji dijo vacilante. De verdad. ¿Cuándo? Mika y Chiaki estaban asombrados. El primer día que me transferí aquí, casualmente la vi después del almuerzo durante el tiempo en que me llevabas a recorrer los terrenos de la escuela. Seiji recordó el incidente anterior. Tal como lo describiste, vi a una chica muy linda con heterocromía que llevaba orejas de gato, llevaba el uniforme de secundaria y era bajita y pequeña, como una estudiante de primer año de secundaria, se escabulló tan rápido que desapareció instantáneamente. ¿Por qué no nos lo dijiste en ese momento? Ella desapareció antes de que pudiera contarte. Pensé que ella era solo una chica común que disfrutaba del cosplay. Ya está fuera de lo normal que una chica de secundaria disfrute del cosplay. Chiaki comentó con fuerza. Maldición, ni siquiera pude verla, también quiero ver a esa criatura legendaria. Levantó la cabeza hacia el cielo con una expresión llena de arrepentimiento. Chiaki ama a los gatos, explicó Mika. Veo. Seiji asintió sabiamente. Los dos observaron con calma a la marimacho con ropa masculina que se revolcaba en un mar de arrepentimiento. Terminadas las clases, por la tarde. Seiji estaba a punto de irse a casa junto con Mika, cuando recibió una llamada de Natsuya Yoruana. Arano-kun, ¿puedes pasar por la sala del consejo estudiantil? Hay algo importante que necesito decirte. Después de una confusión momentánea, Seiji estuvo de acuerdo. ¿Qué pasa, Seigo? Mika y Chiaki se acercaron. El presidente estudiantil quiere que vaya a la sala del consejo estudiantil, por cierto, ¿dónde está eso? Mika y Chiaki se miraron con torpeza. Ah, claro, consejo estudiantil, antes de que pudieran decir algo, Seiji pensó en alguien. Secretario Oike. Cazufuro Oike sintió que un escalofrío le recorría la espalda justo cuando salía de clase, e instintivamente aumentó su ritmo, pero una gran mano se apretó firmemente sobre su hombro. No hay necesidad de caminar tan rápido, hermano. No soy hermano tuyo. La boca de Oike se retorcía violentamente. Es, ¿algo que pasa, Arano-kun? En realidad, acabo de recibir una llamada telefónica de la señorita presidente, ella quiere que vaya a la sala del consejo estudiantil. Me preguntaba si podrías llevarme allí, Seiji era todo sonrisas. ¿Pero me voy a casa ahora, oh? Siempre necesitas ir a la sala del consejo estudiantil para trabajar, pero justo cuando necesito que alguien me muestre el camino, ¿te vas a casa? ¿Estás tratando deliberadamente de hacerme las cosas difíciles, HM? Seiji mantuvo su sonrisa y sonrió con los ojos entrecerados. Estoy muy decepcionado con mi amigo, tal vez incluso me quejaré de eso cuando vea al presidente, la expresión de Kazufuro Oike cambió al escuchar esto. Está bien, te llevaré, es más como eso, oh, qué mal, si tienes algo que necesitas ir a casa y hacer, adelante. Yo mismo puedo encontrar el camino y no me quejaré ante el presidente. No, no tenía nada importante. Oike solo podía ajustar sus gafas con impotencia. Luego, Seiji se despidió de Mika y Shiaki antes de seguir a Kazufuro Oike, quien lo llevó fuera de las aulas. En el camino, Seiji intentó entablar conversación, pero Kazufuro ignoró todos sus intentos. La sala del consejo estudiantil estaba en otro edificio que tenía una respetable puerta de madera gruesa, dándole un aura de autoridad. Eso es todo. Oh gracias. Siéntase libre de irse a casa ahora. Seiji saludó amigablemente. Kazufuro frunció las cejas y se detuvo abruptamente después de dar dos pasos. ¿Por qué el presidente quería verte? Se dio la vuelta y preguntó. Ah, así que finalmente preguntaste, pensé que en realidad no te importaba. Seiji sonrió, honestamente, tampoco lo sé, pero probablemente no es algo de lo que deba estar celoso, así que relájese, secretario. Kazufuro Oike permaneció en silencio por un tiempo antes de alejarse Seiji tocó el timbre. La puerta se abrió automáticamente después de un momento. Así que esta era una puerta automática, entró en la habitación, observando su entorno. La sala estaba llena de elementos que se adaptaban al ambiente de una oficina. Varios cajones de archivos y gabinetes de almacenamiento se alineaban en la pared, y un enorme escritorio estaba en el centro de la habitación. Sobre el escritorio había varias computadoras, junto con lo que parecía ser una impresora y un escáner, mientras que algunas sillas de cuero auténticas se colocaron alrededor de la mesa. Había otro gran escritorio al lado de la ventana. Sobre ella descansaba un monitor de computadora, una pila de documentos bien organizados, un juego de Teiyun Korachi, y el presidente del consejo estudiantil Natsuya Yoruana estaba sentado en la silla giratoria detrás de la mesa. Bienvenido a la sala del consejo estudiantil, Arano Kun. Natsuya se levantó y preguntó. ¿Desearía Teo Café? Oh, no es necesario, me daría miedo que el presidente me sirviera personalmente Teo Café. Seiji medio bromeó. No. Natsuya sonrió levemente. ¿No pareces realmente asustada, entonces el té está bien? Cogió una tetera eléctrica en una mesa redonda más pequeña y sirvió una taza de té caliente. Con su aspecto, incluso la vista de su té vertiendo era algo que la gente apreciaría. Ser capaz de ver una belleza como ella sería uno de los beneficios especiales de unirse al consejo estudiantil, pensó Seiji mientras observaba la escena. Aquí. Gracias. Seiji recibió el té y tomó un sorbo, descubriendo que la temperatura era perfecta y que el sabor del té era bastante fuerte. Incluso una persona común como él que no entendía nada sobre el té, podía detectar que este té era de alta calidad. Lamento pedirte que vengas aquí con tan poco tiempo de aviso, pero es un asunto verdaderamente importante, ¿tiene algo que ver con nuestros asuntos anteriores? Sí, y no, la cara de Natsuya estaba seria mientras miraba directamente a Seiji. Takao Yamamoto ha desaparecido. ¿Quién es ese? Capítulo 23. No hay legendarios en este juego. Natsuya Yoruana apretó firmemente los labios y permaneció en silencio. Seiji atormentó su cerebro al ver su expresión. Oh, esa rubia. Finalmente logró recordarlo. Takao Yamamoto era el nombre de esa rubia cuya habilidad para tener hijos fue aplastada por él. Ni siquiera se había molestado en recordar el nombre de esa escoria sin valor. ¿Ese tipo desapareció? ¿Qué está pasando? Aunque sus heridas fueron extremadamente graves, no sería algo tan fácil de curar, ¿verdad? Seiji no estaba muy familiarizado con las capacidades médicas de este mundo, pero le resultaba difícil creer que Blondie pudiera salir del hospital tan rápido. Salió del hospital y ni su familia ni la policía han podido localizarlo. Normalmente hablando, ni siquiera debería poder caminar con sus heridas. Natsuya dijo a la ligera. Eso suena extraño, ¿estás preocupado de que venga a vengarse de Mika o de mí? ¿Es por eso que me lo haces saber? Natsuya Yoruana permaneció en silencio por unos segundos. Esta es una razón, pero, en realidad ya no tiene mucho que ver con ustedes. Ella suspiró cuando algo brilló en sus ojos. Parecía que ella acababa de tomar una decisión importante. Seiji Aruta, dijo formalmente su nombre real en voz alta, ¿cuánto sabes sobre los maestros de Yin Yang? ¿Maestro Yin Yang? Nota de TL. Este es uno de los juegos de teléfonos celulares más populares mejor clasificados de Asia. Ese juego no tiene legendarios en absoluto. De repente recordó su incapacidad para descubrir criaturas legendarias en ese juego durante su vida pasada, y Seiji casi sintió como si se cubriera la cara. ¿Haruta-kun? El perceptivo Natsuya notó el ligero cambio en la expresión de Seiji. Ah, nada, dijiste maestros de Yin Yang, ¿verdad? Escuché correctamente. Natsuya asintió con la cabeza. Sobre eso, solo puedo pensar en lo que he escuchado antes en juegos y manga. ¿Estás preguntando sobre eso? Seiji tenía dudas. Por supuesto no. Natsuya Yorwana cruzó los brazos con una expresión seria en su rostro, ¿Estoy preguntando cuánto sabes sobre los maestros de Yin Yang de la vida real que existen entre nosotros? El ambiente cambió. Seiji frunció las cejas. En realidad, esperaba que algo así pudiera suceder cuando se enteró de la historia de este mundo. Los recuerdos originales de Seiji también tenían algunas porciones que eran confusas e incluso misteriosas. Pero no esperaba que semejante cosa apareciera frente a él tan rápido. Terminó su té y dejó la taza. ¿Los maestros de Yin Yang realmente existen? Si haces esa pregunta, parece que no sabes nada sobre este tema. Natsuya Yorwana continuó mirando directamente a la cara de Seiji. Aunque eres de la familia Aruta, ¿no sabes absolutamente nada sobre este tema? Seiji permaneció en silencio por un rato. Honestamente, tengo algunos recuerdos extraños inexplicables de la infancia, pero eso fue hace mucho tiempo, y podría haber estado equivocado desde que era solo un niño. Así es como es, supongo que es natural que pienses de esa manera. Hasta donde yo sé, se consideraba que no tenías talento, por lo que nunca te enseñaron sobre eso. Natsuya se relajó un poco y parpadeó. Los maestros de Yin Yang realmente existen. Extendió la mano mientras hablaba, y el Kodachi sobre la mesa de repente comenzó a temblar y voló a su mano. Al igual que los que has leído en mangas y viste en animes, ocultamos nuestra existencia a la sociedad y tenemos la capacidad de controlar a los espíritus para usar varios poderes. Pero a diferencia de esas fantasías, los maestros modernos de Yin Yang luchamos principalmente contra los humanos, no contra los demonios. Tampoco hacemos nada como proteger el equilibrio de Yin Yang o defender a la humanidad. En cambio, usamos nuestros poderes para beneficios personales y protegemos nuestro estatus en la sociedad. Seiji apartó los ojos del Kodachi que misteriosamente voló a su mano, pensando que finalmente había entendido por qué ella llevaba eso. Suena, realista. Sí, somos realistas. No es romántico en absoluto. Natsuya sonrió mientras soltaba el Kodachi. Antes de que el Kodachi cayera al suelo, se detuvo en el aire como si algo invisible lo estuviera agarrando y comenzó a volar nuevamente, mientras dejaba un leve rastro rojo que se condensaba en una misteriosa marca. Nunca elegimos ocultarnos de la sociedad, ya que esto maximizará los beneficios que podemos obtener de nuestro poder además de minimizar la cantidad de amenazas que enfrentamos. Las personas comunes que no conocen la existencia de los maestros de Yin Yang son más fáciles de manipular. Y, por supuesto, una existencia que no se reconoce que existe no puede ser juzgada por la ley. Por lo tanto, la regla número uno que los maestros de Yin Yang cumplimos es ocultarnos de la sociedad. Cualquier información que nos exponga será destruida, distorsionada o suavizada instantáneamente, sin importar de dónde provenga. Aquellos que intencionalmente intenten exponernos al público enfrentarán toda la fuerza de nuestra retribución. Seiji asintió entendiendo. Natsuya preguntó. No, solo siento que, así es como es la realidad. Seiji se encogió de hombros. Aunque solo eres un otaku. Es exactamente porque soy un otaku. Natsuya y Seiji se miraron por un momento, antes de que ambos se echaran a reír. ¿Lo que de ella? Los maestros de Yin Yang existen, y son una sociedad secreta que usa sus habilidades para mantener su propio estatus y autoridad como bastardos, pero ¿y qué? Para aquellos con un estatus social más bajo, casi todos en los niveles superiores se consideran bastardos. ¿Cuál es la diferencia entre los que están en la cima? Tienes una habilidad magnífica para ver a través de las cosas, Arutakun. Natsuya convocó al Korachi que giraba en el aire de regreso a su mano, y esas marcas rojizas de runas se desvanecieron. En cuanto a las personas normales, tal vez simplemente resolverán las cosas normalmente. Pero en cuanto a nosotros, ya que no estamos obligados por la ley, las disputas entre nosotros tampoco están resueltas por la ley, no podemos usar formas normales para decidir las cosas. Seiji alzó las cejas. Entonces, ¿cómo arreglas las cosas? Duelos entre maestros de Yin Yang. Natsuya dijo con voz tranquila. Sin embargo, sus ojos indicaban que no estaba tan tranquila como parecía en la superficie. Bajo ciertas reglas que los maestros de Yin Yang acatamos, nos enfrentaremos en duelo para determinar un ganador. Entonces, ¿es como una apuesta de todo o nada? Así es, y como dije antes, la desaparición de Takao Yamamoto podría ser el comienzo de un nuevo duelo, un duelo que me involucra como uno de los maestros de Yin Yang. Seiji sintió un escalofrío. Duelo, esta palabra sonaba bastante bárbara cuando se usaba en la vida real. ¿Por qué? Interrogación de cierre. Como mencioné anteriormente, las lesiones de Takao Yamamoto no deberían haberle permitido levantarse, pero desapareció, solo una cámara de seguridad capturó su espalda mientras caminaba solo. Natsuya continuó explicando los detalles de lo que había sucedido. Es bastante obvio que un maestro de Yin Yang ha intervenido. Takao Yamamoto estaba bajo el control de un maestro Yin Yang en lugar de alejarse usando su propio poder. Es un cabrón matón con un fuerte rencor contra mí, así como un ex alumno de Genana High School. Solo puedo imaginar que alguien debe apuntarme usando un maestro Yin Yang para llevárselo. Natsuya suspiró profundamente. Este es mi problema. Originalmente no debería haber tenido nada que ver contigo, pero, Arutakun, también eres de una familia maestra de Yin Yang, sin mencionar una de las siete familias principales, una colección de los Yin más antiguos y fuertes. Yang familias maestras. Uno de los antepasados de su familia es el maestro de Yin Yang más fuerte en la historia de la isla Sakura que hasta la gente común sabe. Seime y Kamihou. Seiji estaba asombrado. ¿Qué demonios era esta situación? ¿Seime y Kamihou? ¿Es ese el Seime y Abe de este mundo? Dado que el apellido de Kamihou era conocido en la medida en que se consideraba que cualquiera con el nombre tenía poderes místicos, su familia decidió en algún momento cambiar su apellido a Arutakun, y solo el Yin Yang más fuerte y los maestros dentro de la familia pueden usar el verdadero apellido de Kamihou. Seiji ya no tenía idea de cuál era su expresión. Aunque ya fue expulsado de su familia, todavía es un Arutakun y tiene una conexión directa con este caso, por lo que creo que existe la posibilidad de que termine involucrándose en esto de alguna manera. Natsuya mostró una expresión de disculpa. Arutakun, admito que cuando te ayudé a transferir escuelas aquí, pensé en mi beneficio personal, pero nunca esperé que tal cosa sucediera. Realmente debo disculparme. Natsuya Yorwana se inclinó profundamente hacia Seiji. Por favor, esté en guardia de ahora en adelante y contácteme si nota que algo extraño sucede a su alrededor. También organizaré un poco de protección a tu alrededor y haré todo lo posible para que no te haga daño accidentalmente. Seiji finalmente volvió a sus sentidos y miró a esta joven que estaba bajando la cabeza hacia él. No sea así, presidente. Incluso si te están apuntando, yo también tengo una conexión con este incidente, así que no soy exactamente inocente, ¿verdad? Él sonrió gentilmente. Yo fui quien hirió gravemente a ese tipo, así que si se transforma en algo extraño y viene en busca de venganza, lo enfrentaré de frente. Seiji lo dijo con tanta confianza, principalmente porque tenía el truco definitivo que podía solucionar cualquier situación. Tenía la capacidad de guardar y cargar repetidamente. Si realmente tenían alguna habilidad, adelante. Cuando Natsuya Yorwana escuchó su confianza, parecía que tenía suficiente coraje y resolución para enfrentar cualquier cosa de frente. Seiji Aruta se levantó lentamente con una sonrisa de alivio. Gracias. Capítulo 24 ¿Retenedores de marca espiritual por qué me estás agradeciendo? Para tu comprensión, Natsuya desvió la mirada, pensé que tendrías algunas quejas... Oh, cierto, ¿puedo quejarme ahora? No creo que debas. Los dos volvieron a mirarse, y ambos sonrieron. Déjame presentarte. Natsuya Yorwana miró detrás de Seiji, haciendo que él también se diera vuelta reflexivamente. La criatura legendaria, no, la niña estaba parada allí. La pequeña y pequeña estudiante de secundaria con grandes orejas de gato revoloteaba lo miraba con sus misteriosos ojos heterocromáticos. Seiji ni siquiera se había dado cuenta cuando apareció en esta habitación y se paró detrás de él. Ella es una de mis guardianes y una de mis retenedoras con la marca Spirit. Se llama Rana Kirin. En la superficie, es una estudiante de primer año de secundaria que se matriculó este año, pero es una estudiante de nombre y nunca ha asistido a ninguna clase, por la supuesta razón de estar enferma. En realidad, es una de mis guardian retainers, y a menudo patrulla los terrenos de la escuela. También va a clase ocasionalmente, pero sin dejar que nadie la note. Natsuya Yorwana explicó. Hola. Seiji saludó a la chica de secundaria llamada Rana. Sus orejas temblaron antes de que ella repentinamente saltara y lo abrazara sin decir nada. Luego se frotó la cara contra la cara de Seiji. Seiji se sobresaltó cuando su refrescante aroma corporal flotó en su nariz. W, ¿qué es esto? Parece que realmente le gustas. Natsuya parpadeó. Rana casi nunca se acerca tanto a nadie, eres la única con la que la he visto actuar así en la primera reunión. Debería sentirme feliz, ¿verdad? Seiji miró a la pequeña niña que lo estaba abrazando. En realidad había cerrado los ojos mientras lo abrazaba, parecía que tenía la intención de descansar sobre su cuerpo. Seiji trató de mover sus manos y abrazar cuidadosamente el cuerpo de la niña, lo que le dio una sensación increíblemente suave. Rana se retorció e hizo un sonido parecido al ronroneo de un gatito, antes de acurrucarse en sus brazos en silencio otra vez. Wow, Natsuya estaba asombrada, a pesar de que ella también me hace eso ocasionalmente, esta es la primera vez que te veo, tenía una expresión complicada en su rostro, como si estuviera viendo a su amada hija enamorarse de ella. Un completo desconocido. Creo que, ¿no es nuestra primera reunión? Seiji le dijo a Natsuya acerca de ver a Rana en su primer día después de la transferencia. Esto significa que ella podría haberte estado prestando atención todo este tiempo, Natsuya expresó sus pensamientos en voz alta, me pregunto por qué. ¿Por qué no le preguntas directamente? Rana básicamente no habla. Aunque ella obedecerá mis órdenes y, a veces, incluso me malcriará, no habla. Natsuya sonrió con ironía. Originalmente tenía la intención de que vigilara tu seguridad, pero parece que ya ni siquiera necesitó darle esa orden. Su expresión era como una madre que presenciaba el intento de su hija de obtener un novio. Seiji también estaba confundido. La inexplicable amabilidad de Rana no era algo que pudiera explicarse simplemente por su hermosa apariencia, ¿era este un efecto oculto de su estadística de carisma? Honestamente, la verdadera razón no tenía importancia. Seiji solo sintió un afecto paternal por la niña que descansaba en sus brazos. Aunque no quería admitirlo, su verdadera esencia ya era la de un hombre de mediana edad. Hubo un breve momento de silencio. Oh, ¿qué debo hacer ahora? No necesitas hacer nada. Originalmente tenía la intención de presentarte a Rana antes de terminar nuestra conversación, pero parece que, ¿por qué no te sientas un rato? Natsuya dijo bastante impotente, antes de mirarlo repentinamente. No creo que seas este tipo de persona, pero por si acaso, te advertiré. Rana es mi guardián retainer, así que no tengas ninguna idea sobre ella. Ella es bastante poderosa. Como yo, ¿entiendes? Sí, señora presidenta. Seiji solo pudo responderle de manera seria. Por cierto, ¿qué es exactamente un retenedor de la marca Spirit? Un retenedor de la marca Spirit es alguien con poder espiritual que firma un contrato con un maestro yin yang, en el manga, los retenedores de la marca Spirit son típicamente algún tipo de demonios o espíritus, pero los maestros yin yang de la vida real tendrán contratos con humanos que posee poder espiritual y utiliza los poderes de los demonios, espíritus, hechizos, etc. Para aumentar el poder de su retainer con la marca Spirit, mientras el retainer lucha por su maestro. Veo. Seiji asintió entendiendo. Tú, probablemente tienes más retenedores que solo Kirin, ¿verdad? No es extraño que hayas podido adivinar, tienes razón, el vicepresidente del consejo estudiantil, Itakashuo, también es mi retenedor. Con mis habilidades actuales, solo puedo mantener dos retenedores con la marca Spirit, declaró Natsuya. ¿Cuántos retenedores de la marca Spirit pueden tener una persona? Mientras su energía espiritual sea suficiente, en teoría, puede tener un número infinito, pero en realidad, el ancestro más fuerte de su familia, Seime y Kamiaki, tenía 12 retenedores de alto rango, 72 retenedores de rango medio y 856 retenedores de bajo rango. La cantidad que podía controlar superó con creces a cualquier otro maestro de Yin Yang en la historia. Nadie ha batido nunca su récord. Los retenedores con marca de espíritu tienen clasificaciones interrogación de cierre por supuesto que lo hacen. Su clasificación depende del nivel de poder espiritual y el tipo de energía que posee el retenedor, junto con el poder espiritual del maestro Yin Yang y la fuerza del hechizo de invocación. Los retenedores de marca espiritual están separados en los rangos alto, medio y bajo, y hay grandes diferencias de poder entre cada rango. Entonces, ¿qué rango tienen Kirin y el vicepresidente? Retenedores de bajo rango de nivel medio. La expresión de Natsuya parecía incómoda, pero inmediatamente enderezó su expresión. Esto, ya es considerable. Las personas en la actualidad carecen de poder espiritual, y el maestro promedio de Yin Yang también ha disminuido en gran medida su capacidad. Mi poder espiritual se consideraría sobresaliente entre mis compañeros. Mis hechizos y mi habilidad de invocación también son excelentes. Soy el mejor clasificado dentro de mi familia para mi grupo de edad, ERM, presidente, no necesita explicar con tanto detalle. Seiji tiró de sus labios, no sé nada sobre los maestros de Yin Yang para empezar, así que no tengo idea de si eres débil o fuerte, pero si haces un esfuerzo para defenderte, me hará sentir que... ¿Estás cubriendo inseguridades? La expresión de Natsuya Yoruana se puso rígida cuando su rostro se sonrojó. F, bien. Parecía perder la voluntad de continuar con este tema. Seiji sintió que todo el escenario era bastante divertido. Parecía que incluso el presidente, a quien todos creían que era perfecto, también tenía sus propias pequeñas imperfecciones. Permanecieron en silencio por unos segundos otra vez. ¿Quieres más té? Por favor, me gustaría otra taza. Momentos después, Seiji estaba bebiendo cuidadosamente su té mientras estaba sentado en el sofá y abrazando a la estudiante de secundaria llamada Rana que se había quedado dormida mientras lo abrazaba. Soltó un suspiro de satisfacción mientras apreciaba el complejo sabor del té. Después de disfrutar el té de alta calidad, volvió su mirada hacia el presidente. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con los oídos y los ojos de Kirin? Esos son reales. Debido a su alta tasa de compatibilidad con el espíritu del demonio gato con el que combiné sus poderes, ella desarrolló esa apariencia. Sin embargo, mientras quiera, puede cancelar su combinación y volver a una apariencia normal, pero parece preferir esta apariencia por alguna razón. Natsuya se encogió de hombros. De repente, pensó en algo y miró a Seiji. He oído que los otakus realmente aman a su tipo, jaja, ese tipo es realmente atractivo, son tan lindos. Cuando dijo esto, de repente notó que el Korachi al lado de Natsuya temblaba violentamente, y rápidamente exclamó. Pero juro que no haré nada, lo juro. Después de decir esto, cambió rápidamente el tema. Entonces, ¿es un fenómeno físico debido a la combinación con un espíritu, si su tasa de compatibilidad fuera aún mayor, en teoría, al máximo, no cambiaría su cuerpo como una transformación? Sí, pero eso sería bastante peligroso. Existe el riesgo de que su alma sea dañada, por lo que está absolutamente prohibido, dijo Natsuya en un tono de voz serio. Seiji asintió sabiamente. Una última pregunta. Se, ha determinado que no tengo la capacidad de convertirme en un maestro de Yin-Yang, ¿verdad? Entonces, ¿es posible para mí convertirme en un retenedor de la marca Spirit? Natsuya Yorwana se sorprendió momentáneamente. En teoría, cualquiera puede convertirse en un retenedor de la marca Spirit. Pero, no tienes poder espiritual, así que es casi imposible que te conviertas en uno. Seiji asintió nuevamente con comprensión. ¿Por qué preguntas? Solo quería ver, ya que suena romántico familiarizarse con alguien y luchar solo por esa persona. Seiji se rió entre dientes, Otakus tiene sus fantasías, ya sabes. Natsuya permaneció en silencio ante eso. Después de eso, los dos no mencionaron el tema de los maestros de Yin-Yang. Aunque Seiji deseaba obtener una comprensión más profunda de los maestros de Yin-Yang, pensó que, dado que no tenía el talento para hacerlo, solo aumentaría sus frustraciones. Natsuya probablemente le informaría de cualquier información importante de todos modos. En este caso, Natsuya le había dicho por su honor personal, no porque él necesitara saberlo. Para empezar, no era un maestro de Yin-Yang, era básicamente una persona ordinaria en sus ojos, por lo que habría sido aceptable para ella tratarlo como uno. Es probable que Natsuya Yoruanare haya contado su propia voluntad, porque estaba preocupada y se disculpó con él, lo que demostró su naturaleza compasiva. Sería inapropiado que siguiera buscando información, y aumentaría el riesgo involucrado para Andos. Unos 15 minutos después, Rana finalmente abrió los ojos, se estiró, lamió la cara de Seiji y saltó al suelo antes de desaparecer al instante. Ella realmente es como un gato. Si Chiaki supiera que acaba de suceder, entonces probablemente estaría llena de celos. Seiji pensó mientras se despedía de Natsuya. No mucho después de su partida, una chica pelirroja llegó a la sala del consejo estudiantil Natsuya, apartó la vista de los documentos en su escritorio y miró a su amiga, además de familiarizada con un brillo brusco en sus ojos. Haz tu informe, Itaka. Capítulo 25 Lucha Seiji no se sorprendió después de enterarse del lado oculto de este mundo, como ya lo había esperado hace mucho tiempo. Simplemente no anticipó que lo descubriría tan rápido. Maestros de Yin Yang, retenedores de marca espiritual, recordando los recuerdos de su cuerpo después de aprender todo esto aumentó el misterio. Hombre, el Seiji original debe haber sido realmente odiado. Ha pasado tanto tiempo y mi familia ni siquiera me ha contactado. Incluso si el incidente con Blondie que requirió que fuera a la estación de policía y que transfiriera a las escuelas no requirió su tutor en ningún momento, su familia probablemente lo sabría, ¿verdad? Seiji estaba inseguro. Con los pecados que cometió antes el Seiji original, no sería extraño que lo ignoraran por completo. Si quería disfrutar realmente de la vida, sentía que era necesaria una relación familiar armoniosa, y, también sentía que debería compensar a este cuerpo por hacerse cargo de ella. Seiji realmente quería reconciliarse con su familia. Pero el Seiji original era tan terrible. Lo que hizo en el pasado antes, sinceramente hablando, si Seiji tuviera un hermano como él, tal vez no podría resistirse a matarlo. Como incluso él no creía que el Seiji original fuera perdonable, no tenía idea de cómo obtener el perdón. Pero no podía seguir esperando. Incluso si fuera inadecuado, al menos debería intentar hacer las paces con su familia, ¿verdad? Especialmente después de enterarse de que su familia era un clan maestro de Yin Yang, Seiji sintió que debía iniciar el contacto con su familia. Pero solo pensar en cómo hacerlo le dio una sensación de pesadez en el estómago. Olvídalo, esperemos un poco más, suspiró Seiji por dentro. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Los preparativos para el festival escolar progresaron normalmente. Mika dejó formalmente el club de tenis y se sintió en conflicto sobre a qué nuevo club unirse. Siaki estaba ocupada ensayando para el programa del festival escolar del club de teatro. Supuestamente, habían creado con valentía un guión original, y las actuaciones de los actores fueron fundamentales para su éxito. Seiji continuó mejorando su estadística académica todos los días en la escuela, mientras molía puntos de acción después de la escuela. El jueves por la tarde, usó la excusa de revisar las cosas para mejorar su opción jugar al baloncesto en el club de baloncesto y obtuvo tres puntos junto con aplastar el orgullo de los miembros del club de baloncesto y aumentar las calificaciones favorables de las chicas espectadoras. A juzgar por la atmósfera, le sería imposible regresar al club de baloncesto, además de eso, los rumores sobre el colapso del club de tenis circulaban rápidamente por la escuela ahora. Esto, combinado con el reciente incidente en el club de baloncesto, podría impulsarlo a la infamia. Por las noches, continuó con éxito moliendo cantando y bailando con un solo espectador. Su único seguidor llamado Flying Fish parecía haber creído su ridícula excusa sobre por qué lo estaba haciendo. Aunque lo hizo arrepentirse, también se sintió aliviado interiormente de que ella persistiera en ver sus actuaciones. Además, los dos comenzaron a conversar sobre varios temas y descubrieron que de coincidencia compartían muchos intereses en común, por lo que se hicieron cada vez más amigables entre sí. La última clase del viernes fue economía doméstica, y el tema fue cocinar. Seiji estaba en un grupo con Mika, Chiaki y Kazufuro o Ike, a quienes había reclutado a la fuerza. La comida que hicieron sabía a la media. Sin embargo, hubo un grupo que cocinó alimentos a un nivel que evidentemente superó a los demás. Era el grupo de Kao Miyamoto. La chica gorda que generalmente carecía de presencia brillaba con un esplendor tan brillante cuando se trataba de cocinar. Aunque solo estaban preparando algunos platos comunes, en realidad les dio el sabor de la cocina de un chef de hotel de cinco estrellas, incluso la maestra la elogió sin cesar. Seiji finalmente entendió por qué no estaba aislada en clase y tenía algunas amigas, a pesar de que era introvertida y no era guapa. ¿Qué es esto? ¿No tienes una habilidad de la que puedas estar orgulloso? Deberías tener más confianza en ti mismo, Seiji suspiró mentalmente justo cuando una leve sensación de orgullo brotó dentro de su corazón. Miyamoto pareció notar su mirada, y ella lo miró a los ojos. Seiji le sonrió mientras le daba un gran pulgar hacia arriba. Miyamoto se dio la vuelta de inmediato. Esto fue un duro golpe para Seiji. Después de la clase, trabajó como siempre antes de regresar a casa. Luego realizó todas sus acciones disponibles para acumular puntos, lo que finalmente le dio suficientes puntos para comprar el artículo que Seiji quería todo este tiempo. Habilidad física. Tarjeta de activación de lucha, que requiere 35 puntos. Honestamente, sintió que gastar 35 puntos para una tarjeta de activación era un mal negocio, ya que había otra tarjeta de activación para habilidad física. Seguimiento y campo que solo requería 20 puntos. Sin embargo, después de descubrir las facetas ocultas de esta sociedad, Seiji sintió que debía priorizar el aumento de su capacidad de combate. 35 puntos, realmente espero que valga la pena el precio, mi querido sistema. Seiji murmuró mientras hacía el intercambio. Una tarjeta que encajaba en su mano apareció instantáneamente frente a él en un destello de luz. Había muchas figuras de palo en el proceso de lucha dibujadas en él, y cada figura de palo tenía una pose de artes marciales diferente. Seiji se perdió mirando la tarjeta por un tiempo antes de recuperar sus sentidos y elegir cuidadosamente la opción usar tarjeta. La tarjeta desapareció instantáneamente en una luz blanca que perforaba su cerebro. Al principio, a Seiji le dolía la cabeza, luego sintió que algo se estaba disolviendo y vertiéndose por la fuerza en su cerebro. Esto continuó por un período de tiempo desconocido. Cuando Seiji recuperó la conciencia, descubrió que se había derrumbado en el suelo. Sus manos se aferraban a su cabeza, y su sien todavía latía violentamente. Eso fue bastante incómodo, se levantó lentamente. Pero, Seiji miró sus manos y de repente golpeó el aire. ¡Wosh! Sus puños hicieron que surgiera una pequeña pero ferroz ráfaga de viento. Seiji continuó golpeando varias veces, y cada golpe fue poderoso. Se sentía como si su cintura, espalda y piernas estuvieran aplicando la fuerza correctamente a cada golpe, y podía usar fácilmente todo su cuerpo con cada ataque. De hecho, parecía que ya estaba en ese nivel. Finalmente, terminó con una explosiva patada de torbellino. Era literalmente como si hubiera ocurrido un pequeño tornado en su habitación. Esto valió la pena. ¡Ja ja ja! Seiji no pudo contenerse más y se echó a reír mientras miraba sus manos, pies y cuerpo. Aunque no hubo cambios aparentes en la superficie, se sintió completamente diferente. Era como si un interruptor hubiera sido activado en su cerebro. Ahora tenía una comprensión natural de cómo utilizar adecuadamente los músculos y la energía de su cuerpo. Aunque Seiji no estaba seguro de en qué nivel se encontraba en comparación con un verdadero artista marcial, o si todavía era un novato en artes marciales, definitivamente sentía que era más del doble de fuerte que antes. Antes, le tomó seis intentos para herir gravemente a Blondie sin recibir ninguna herida, pero ahora probablemente podría hacerlo en un solo intento. Incluso podría hacer que Blondie quedara en desventaja permanente. Sería extremadamente fácil paralizarlo de por vida. Como se esperaba de una tarjeta que requería 35 puntos. No solo valió la pena su valor, fue una ganga absoluta. Excelente calidad como se esperaba del sistema. Seiji suspiró maravillado mientras revisaba su sistema nuevamente, luego, para su sorpresa, notó que en habilidad física, acciones y elementos, habían aparecido nuevas opciones una vez más. Habilidad física ahora incluía la subcategoría de lucha, que tenía su propia estadística, además de opciones como autoentrenamiento, simulacro de duelo y entrenamiento en el desierto para mejorarlo. Las acciones ahora tenían exhibir artes marciales, con un prerequisito de 40 habilidades físicas y 25 carismas. Práctica de combate con las manos vacías, con un requisito previo de 40 habilidades físicas y 25 de comunicación. Hacer un acto heroico, con un requisito previo de 50 habilidades físicas, 25 de comunicación, 25 de carisma, y así sucesivamente. Todo esto también requería que se activara subcategoría lucha. La categoría artículos ahora incluía habilidad máxima. Puño de cañón por 50 puntos. Carta de técnica de agilidad. Juego de pies estilo serpiente por 45 puntos. Carta de técnica de defensa. Vuelo del gorrión por 45 puntos. Técnica de lanzamiento. Lanzamiento giratorio por 50 puntos. Carta de técnica de supresión. Golpe que rompe huesos por 40 puntos, y así sucesivamente. La boca de Seiji seguía retorciéndose mientras se desplazaba por la lista guau así que activar la opción lucha fue solo el comienzo. Sin tener en cuenta las nuevas opciones en habilidad física y acciones, solo todos los elementos nuevos fueron suficientes para que se marease. Si cambiara por todas esas nuevas cartas de técnica y las usara, sin duda se transformaría en un arma humana. ¿Y era esto todo lo que tenía su sistema? Por supuesto no. Seiji comenzó a sentir que su sistema no era tan simple como había pensado originalmente. Bueno, incluso si no era simple para empezar, ahora se había dado cuenta de que era una rutina interminable. Solo activar la opción pelear es así, si activo las otras opciones, probablemente será de la misma manera, se frotó la sien. Muy bien, sistema, me has sorprendido con éxito, pensó Seiji mientras cerraba el menú de su sistema. Terminemos las cosas aquí hoy y resolvamos el resto mañana. Tenía ganas de ducharse, navegar por la web y luego descansar por la noche. Sin embargo había una inquietud inquieta en su corazón que tenía que liberarse y pensó en sus nuevas opciones disponibles. Salgamos a caminar en su lugar. Realmente no tenía ganas de ganar puntos. Estaba demasiado emocionado y quería mover su cuerpo. Se puso la chaqueta y salió de su departamento. Afuera, era una noche fría y oscura de otoño. Capítulo 26 Monstruo ¿Por qué las cosas se volvieron así? Kaewatar y jadeó fuertemente mientras corría furiosamente a la máxima velocidad. Su cara estaba empapada de sudor, y el sudor incluía tanto el sudor normal del esfuerzo extenuante como el sudor frío del miedo. El joven de cabello púrpura a su lado, su buen amigo Takashi Kobayashi, estaba en una condición similar, y su expresión estaba llena de confusión y miedo mientras corría desesperadamente. Fueron perseguidos por un asqueroso grupo de brutos contrajes. Todos tenían expresiones feroces, y la mayoría de ellos blandían postes de metal o incluso pistolas de aturdimiento, que irradiaban un aura temible. Estaba claro que estaban en una escala completamente diferente de los matones adolescentes. Si Watari y Kobayashi fueran atrapados, definitivamente serían azotados si no los mataran de inmediato. La golpiza casi seguramente sería severa en la medida de al menos algunos huesos rotos, e incluso existía la posibilidad de quedar paralizado permanentemente. ¿Por qué sucedió todo? Watari obligó a su cerebro a trabajar con gran dificultad mientras enfocaba sus ojos en la chica que corría frente a él. Así es, todo fue por ella acababa de salir de un cibercafé junto con Kobayashi, cuando vio a un hombre con un traje negro luchando con esta mujer. La leve astilla de justicia que poseía, así como su naturaleza excesivamente ardiente, lo incitaron a emboscar al hombre y salvarla. Pero sin siquiera la oportunidad de decir algo, otro hombre con un traje negro apareció de la nada, luego un montón, y las cosas resultaron así. Además de decirles que se apuraran y escaparan, esa mujer no tuvo la oportunidad de decirle nada. ¿Quién era ella? ¿En qué problema estaba ella? Watari no tenía idea alguna. Él y Kobayashi solo eran delincuentes comunes, y todo lo que hizo fue proteger a una mujer para que cumpliera su sentido de la justicia, haciendo una rara buena acción. Actualmente corrían por una calle llena de negocios, y todos los transeúntes los veían correr con expresiones desconcertadas, ignorantes de lo que estaba ocurriendo actualmente. Justo cuando corrían por toda la sección de negocios, apareció un automóvil negro desde la esquina de la calle. Con el repentino sonido de un chirrido de goma, frenó en la intersección y algunos hombres más con trajes negros salieron corriendo del auto y bloquearon su camino antes de que el auto se detuviera por completo. La chica a la cabeza intentó cambiar de dirección, pero ya era demasiado tarde. Las tres personas que escaparon se habían ralentizado debido a la interferencia del automóvil y fueron capturadas rápidamente. Watari y Kobayashi intentaron resistirse instintivamente, pero dos hombres descomunales se les acercaron y al instante los derribaron con un puñetazo y una pistola eléctrica. Ese, detente, ellos, no tienen nada que ver conmigo, la chica dijo mientras intentaba desesperadamente recuperar el aliento. Llevaba una chaqueta y una falda de cuero que mostraban su excelente figura. Tenía el pelo rubio rizado, ojos azul cielo y una cara suave y ovalada, aunque también estaba cubierta de sudor, aún se podía ver que era una belleza superior a la media. Déjalos, ir, le dijo al hombre con la cicatriz de aspecto vicioso. Al escuchar esto, él se dirigió fríamente hacia ella y la bofeteó sin piedad. Esta es una lección de nuestro líder. El hombre con cicatrices dijo con frialdad, mientras les indicaba a los demás que debían enseñar una lección a los niños tirados en el suelo. Y así, Watari y Kobayashi, que yacían inmóviles en el suelo, sufrieron una brutal paliza. Al presenciar esta escena brutal, las expresiones de los peatones experimentaron un cambio drástico. La mayoría se fue apresuradamente, algunos observaron desde muy lejos, los pocos honorables llamaron a la policía, mientras que un pequeño número de imprudentes filmaron en secreto la paliza con sus teléfonos celulares. Dije alto. La niña se cubrió la cara donde la abofetearon y gritó con lágrimas en los ojos. El hombre con cicatrices simplemente la miraba fríamente. Al ver que los dos muchachos que la habían defendido recibían cada vez más lesiones, la chica rubia apretó los dientes. Lo entiendo, parecía que ella finalmente se dio por vencida con algo importante mientras las lágrimas rodaban incesantemente por su rostro, yo, o mi. Una voz llena de resignación los interrumpió. Señores, no sé exactamente qué está pasando, pero golpear a alguien así en público, sin mencionar que hay muchos de ustedes golpeando a dos adolescentes, tiene que haber un problema con eso, ¿verdad? La persona a quien pertenecía la voz era un niño que llevaba la máscara de un lindo personaje de un anime. Era alto y musculoso, pero aún era evidente que aún no era muy viejo. Era una sensación extraña ya que su aparición en la máscara de anime era bastante cómica, lo que entraba en conflicto con la naturaleza sería de la situación. La chica de cabello rubio estaba aturdida, mientras que el hombre con cicatrices frunció el ceño cuando el niño se acercó, un hombre de traje negro bloqueó su camino y extendió la mano para agarrarlo. ¡Auge! Todos escucharon un golpe rotundo y claro. Sonaba como si una bolsa o un globo hubiera sido reventado repentinamente por un niño travieso. El hombre que medía más de 1,8 metros y pesaba más de 100 kilogramos fue derribado unos 2 metros y cayó al suelo. En ese instante, todos quedaron atónitos. Nadie había imaginado que verían una escena similar a una película en un escenario de la vida real. Mis disculpas, no tengo mucha experiencia en la lucha, por lo que es difícil controlar mi fuerza. El chico retrajo su puño antes de continuar avanzando. Todos volvieron a sus sentidos. Otros dos hombres de traje negro se le acercaron, ignorando a su compañero caído, y lo flanquearon con un movimiento de pinza. Un hombre empuñaba un poste de metal mientras que el otro estaba armado con una pistola eléctrica y lo atacaron sin emitir un solo sonido. Sus movimientos fueron rápidos y sus ataques tuvieron una gran fuerza detrás de ellos. Pero el niño fue aún más rápido. De repente dio un paso hacia atrás y esquivó sus ataques, antes de girar con movimientos de aspecto natural, saltó y pateó. Auge. Auge. Un sonido que fue casi como una explosión resonó de nuevo. Cuando el niño aterrizó ligeramente, los dos hombres se cayeron y se desmayaron al mismo tiempo que el primero, sin siquiera luchar. Algunos espectadores se quedaron boquiabiertos. ¿Eso es demasiado sorprendente? ¿Es este un drama televisivo? ¿Esto es demasiado irreal? ¿Qué te hace pensar que es un drama de televisión? ¿Ves alguna cámara? Más personas comenzaron a grabar esto con sus teléfonos celulares, mientras que algunos jóvenes con altas velocidades de escritura incluso comenzaron a bloguear. Tres de sus compañeros fueron derrotados con un solo golpe. Esto hizo que cambiara la expresión del hombre con cara de cicatriz era bastante claro sobre el nivel de habilidad de sus compañeros. Si bien no era exactamente como si todos fueran campeones de boxeo, cada uno de ellos individualmente debería ser suficiente para manejar un montón de matones de bajo nivel. Sin embargo, frente a ese misterioso niño con esa ridícula máscara, ellos eran los que parecían matones de bajo nivel. Justo cuando su expresión estaba cambiando, otra ola de hombres de traje negro se precipitó hacia el niño. ¡Bum! Un hermoso uppercut. Tortazo. Libra. Un ataque brillante con las manos vacías para desarmar a su oponente, seguido de un codo que casi atraviesa el pecho de un hombre de traje negro. Tortazo. Libra. ¡Bum! Robó un poste de metal y golpeó la cabeza de alguien con él, antes de romper el brazo de otro hombre, y usó un ataque de rodilla despiadado para desactivar el otro. Libra. Tortazo. Libra. Golpe. Un uppercut derecho directo a la cara, una patada izquierda a la espinilla, con su mano izquierda bloqueando los ataques, cuando su pierna derecha golpeó repentinamente a dos personas. Al borde del camino. Había una manada de hombres inconscientes con trajes negros detrás de él que se habían derrumbado en el camino. Continuó caminando hacia adelante sin una sola lesión en él. Esta escena fue un gran impacto para todos los hombres restantes. La boca del hombre cicatrizado se abrió. De repente se dio cuenta de quién podría ser este chico. Este niño podría ser esa persona con habilidades especiales que su líder quería reclutar tanto que incluso podría vender a su única hija. Que irónico pero aún no estaba completamente seguro. El hombre con cicatrices evitó que sus pocos compañeros restantes subieran para atacarlo y sacó algo de su traje. Después de ver lo que era, los transeúntes comenzaron a gritar aterrados. Una pistola, él tiene una pistola. Esto es peligroso, corramos. ¿Alguien llamó a la policía? ¿Por qué no han venido todavía? Así es, era un arma una de las armas que la civilización humana ha inventado, y el arma más fuerte que la gente común podría adquirir. Veamos si realmente eres esa persona con habilidades especiales. La boca del hombre cicatrizado se torció en una extraña sonrisa mientras apuntaba al niño con su arma. Pero de repente, notó que algo volaba hacia él. Era un poste de metal. Antes de que pudiera reaccionar, el poste de metal golpeó con precisión el arma de su mano, y la fuerza del impacto también le rompió el dedo. El hombre con cicatrices miró el arma que se alejaba volando por un instante, pero cuando se volvió de nuevo, esa ridícula máscara ya estaba justo frente a él. Tan rápido como se esperaba, esta persona era. Auge. Un puño que se sintió tan pesado como un martillo golpeó su pecho. Retrocedió varios pasos para mantener el equilibrio, pero le llevó unos tres o cuatro metros estabilizarse, mientras que sus zapatos de cuero incluso arrojaron chispas contra el pavimento. Rip. La parte posterior de su traje también se abrió. El fuerte golpe, que era diferente a todo lo que había recibido antes, parecía explotar dentro de él. Se dio cuenta de que estaba gimiendo en voz baja mientras un rastro de sangre fluía de su boca. ¿Había, alguna vez probado este sentimiento antes? Había sido campeón de boxeo antes. También había sido un campeón de lucha clandestino y había luchado por grandes cantidades de dinero. Nunca de ninguno de sus oponentes había recibido, un golpe tan fuerte que se sintió como un explosivo. Jaja, la cara del hombre con cicatrices se distorsionó, y su visión era borrosa, pero aún así hizo un esfuerzo por levantar la cabeza y mirar al niño. ¿Qué tipo de, monstruo estaba detrás de esa ridícula máscara de anime? Maravilla, full, luego cayó inconsciente. El hombre con cicatrices se desplomó en el suelo, indiferente. El niño enmascarado, Seiji, secretamente suspiró aliviado en el momento en que vio al hombre con cicatrices alcanzar un arma, decidió cargar instantáneamente antes de la pelea, y cuando derrotó a los compañeros del hombre con cicatrices, esta vez mantuvo un poste de metal y lo utilizó en el momento perfecto para resolver el peligro situación. En realidad tenía un arma, eso no era contra lo que quería pelear. Solo había querido probar su suerte y luchar contra algunas turbas de bajo nivel. No quería llamar la atención de un gran grupo de hombres con trajes negros. Pero no había forma de ayudarlo. Después de reconocer que los dos niños golpeados eran sus compañeros de clase, sintió que estaba obligado a ayudarlos. Según sus recuerdos, ¿se llamaban Huatari y Kobayashi? Seiji suspiró. Los delincuentes eran demasiado talentosos para atraer problemas. Bueno, ¿tuviste suerte de que esta vez vine y te salvé? Pensó Seiji mientras miraba a los dos que gemían en el suelo. Luego, miró a los hombres de traje negro restantes. Muy bien, ¿quién podría decirle qué debería hacer para resolver esta terrible situación? Capítulo 27 Director, el guión está mal. Si esto fuera algún tipo de mundo de cultivo de fantasía mística, Seiji podría simplemente matarlos a todos, luego lavarse las manos y alejarse sin preocuparse por el mundo. Sin embargo, esta era una sociedad moderna. Si alguien muriera, se convertiría en un asunto serio. Bueno, eso fue a menos que él tuviera el poder de ocultarlo todo, pero no lo hizo. Entonces, debería noquear a todos los hombres de traje negro restantes antes de irse. Honestamente, no era una mala idea, y era la única idea que tenía actualmente. Podía fingir ser un héroe de justicia enmascarado. Pero a pesar de que llevaba una máscara y bajó la voz a propósito cuando hablaba, aún existía la posibilidad de que se descubriera su identidad, por improbable que fuera. Solo los cómics tendrían una situación en la que un superhéroe enmascarado podría engañar completamente a todos acerca de su identidad con solo una máscara y un traje ajustado. Había muchas maneras de descubrir la identidad de alguien en la vida real con las que era difícil tratar. Y preferiría poder volver a su vida diaria normal después de esto. Seiji permaneció inmóvil mientras reflexionaba sobre esto en su mente. Sin embargo, para los hombres de traje negro restantes, después de derrotar al hombre marcado con el arma con un solo golpe, parecía que los estaba mirando fríamente con un aura de peligro que lo rodeaba. Todos creían que después de ser amenazado por un arma, él perdería los estribos por completo. Después de todo, las peleas callejeras con y sin armas estaban en niveles completamente diferentes. En tal situación, no pensaron que sería extraño si el niño enmascarado comenzara a golpearlos a todos instantáneamente. Incluso los espectadores miraban con la respiración contenida, y observaban nerviosamente lo que el niño enmascarado haría ahora. Por favor, por favor espera. Así como todos esperaban que estallara la violencia una vez más, la voz de una niña sonó. Era la chica rubia de pelo rizado. Por favor, por favor deja de pelear. Ya han perdido, está bien si los dejas ir. Ella suplicó nerviosamente al niño. ¿Qué está pasando? Seiji miró a la niña con una expresión confusa que estaba oculta por su máscara. ¿No era ella la víctima? ¿Por qué estaba pidiendo piedad para estos tipos? ¿Era ella una santa legendaria? Tal vez ella había percibido su duda. Cuando la chica de cabello rubio miró a los hombres de traje negro. Ellos son todos los subordinados de mi padre. Todo esto sucedió porque estaban tratando de atraparme, solo estaban siguiendo órdenes. Yo sé que estabas siendo amenazado por un arma, y debes estar muy enojado. Pero, por favor créeme, en realidad no son tan malos como crees. La chica de cabello rubio miró a los hombres de traje negro restantes, respiró hondo y su expresión de repente se distorsionó. ¿Por qué andas de brazos cruzados? Date prisa y arrodíllate, idiotas. Al instante, esos hombres de traje negro se precipitaron reflexivamente en una línea ordenada y se arrodillaron juntos al unísono sincronizado usando el clásico estilo dojeza. Disculpa a este caballero, bastardos. La chica de cabello rubio tenía una expresión severa cuando les dio otra orden. Realmente lo sentimos. Los hombres gritaron juntos, causando un sonido que reverberó en todo el cielo nocturno. Todos los espectadores miraban boquiabiertos. Oculto por su máscara, la expresión de Seiji no era diferente. Toda la calle quedó en completo silencio. Era posible oír caer un alfiler. Una brisa fría soplaba por la calle. Así es, así es como es. La niña se pasó los dedos por el cabello desordenado. También me disculpo por ellos. Espero que esto calme tu ira. Si es necesario, también podemos compensarlo, pero primero necesito hablar con mi padre sobre eso. Seiji finalmente volvió a sus sentidos. Director, no era este el guión equivocado. No pudo evitar comentar mentalmente sobre esta ridícula situación. Ni siquiera sabía cómo era su expresión actual. Afortunadamente, la máscara ocultó su verdadera expresión de los demás. Sus ojos volvieron a la chica rubia, que parecía haber hecho un pedido sincero. Luego se volvió para mirar a los hombres restantes, que se postraban con deferencia hacia él en una fila ordenada. Le llevó más de 10 segundos finalmente encontrar una respuesta adecuada. Oh, aceptaré tus disculpas entonces, ya que la situación es así. Se dio la vuelta y miró a Watari y Kobayashi. Sus bocas estaban muy abiertas, reflejando la expresión que tenía la mayor parte de los espectadores. ¿Qué pasa con esos dos chicos? Estuvieron involucrados accidentalmente en este incidente. La niña explicó los eventos que habían ocurrido anteriormente. Ya veo, entonces deberías compensar a estos dos tipos de buen corazón. Seiji habló en un tono justo hombre, así que al final resulta que todo esto fue solo una disputa familiar, suspiró Seiji por dentro. De hecho, mis más sinceras disculpas. La chica rubia se inclinó profundamente ante él. No hay necesidad de decírmelo. Solo discúlpate con esos dos y llévalos al hospital. Recuerde pagar todas sus tarifas hospitalarias y darles una compensación adecuada. Seiji agitó su mano casualmente. ¿Sí? Nosotros, los obligaré a hacer eso, respondió la chica rubia con respeto. Seiji asintió ligeramente. Me voy a ir ahora. Ustedes se encargan del resto, y no le den problemas a nadie más. Agitó su mano nuevamente y se preparó para irse sin dar ninguna pista sobre su identidad, como dejar su nombre atrás. Oh, un, la chica rubia parecía querer decir algo. ¿Qué más hay ahí? Seiji miró hacia atrás, cuando se dio cuenta de que acababa de hacer la acción pretenciosa de inclinar la cabeza hacia atrás 45 grados para mirarla. Un, esto, ¿puede esta chica, saber tu nombre? La cara de la chica rubia de cabello rizado estaba roja y sus ojos brillaban. Estaba jugando nerviosamente con sus manos, y su expresión parecía la de una niña tímida tratando de hacer un novio. Seiji se quedó sin palabras al ver su comportamiento. ¿Qué demonios? Señora, ¿no era una gran diferencia con la impresión que le diste hace un momento? Hace unos segundos, eras una persona de autoridad que ordenaba esos trajes negros, que había con este cambio abrupto de pose y expresión. E incluso se dirigió a sí misma como esta chica en tercera persona. Seiji sintió como la piel de gallina estallaba por toda su piel. El cerebro de Seiji estaba corriendo como un río que había brotado de su presa, y sus pensamientos eran imparables. Ah, er, yo, no tengo ningún nombre. Finalmente logró reprimir sus tumultuosos pensamientos con gran dificultad, y dijo algo. Solo soy un transeúnte que metió la nariz donde no pertenecía. No hay necesidad de recordarme. Luego, se dio la vuelta y se fue mientras saludaba. Tan guapo, la chica rubia vio su silueta desaparecer gradualmente con corazones saliendo de sus ojos mientras murmuraba para sí misma. Aunque ella no vio su rostro, Kaede Jumonji creía que debía tener un rostro absolutamente encantador debajo de esa máscara. No fue una fantasía. Era su instinto como mujer. Alto, fuerte, guapo y caballeroso, parecía ser perfecto en todos los sentidos. Ese era el tipo de hombre que Kaede deseaba. Desafortunadamente, no quería decirle su nombre. Bueno, no se pudo evitar. Después de todo, este era él simplemente pasando y salvando a algunas personas al azar. El incidente fue de una escala tan pequeña que ni siquiera mereció que dejara su nombre atrás. Ah, asombroso, maravilloso. Si él no quería dar su nombre, entonces ella solo tendría que encontrarlo sola, y luego... M, señorita, ¿qué debemos hacer ahora? Un hombre de traje negro levantó la cabeza y le preguntó débilmente. Kaede estaba extremadamente disgustada por ser interrumpida en medio de sus fantasías. Por supuesto que deberías estar ayudando a estos idiotas que han quedado inconscientes. ¿Necesito enseñarte cada pequeña cosa? Por supuesto. Lo siento. Como pequeñas gallinas a las que una gallina madre les ordenó, los hombres conscientes vestidos de negro saltaron y atendieron a sus compañeros heridos. Parece que nos hemos equivocado, sí. Kaiwatari y Takashikova ya se habían logrado arrastrarse y ponerse de pie. Inspeccionaron sus cuerpos doloridos, mientras comentaban esta situación entre ellos. ¿Qué demonios fue todo esto? ¿Cómo están tus heridas? En un momento, lo llevaremos a revisarlos en un hospital. Kaede había notado que se levantaban. Mis disculpas por sus desafortunadas lesiones. Tiene mi gratitud por estar dispuesto a ayudarme, sus honorarios de hospital, así como la compensación, haré que mi familia lo prepare para usted. Ah, no hay necesidad, no estábamos tan gravemente heridos. Watari y Kobayashi intercambiaron miradas, y ambos acordaron en silencio que ninguno de los dos quería nada más que ver con esta chica. Eso no es aceptable, ese caballero me pidió que lo hiciera, así que debes aceptarlo, dijo Kaede en un tono serio. Básicamente fuimos transportados por él, bueno, si él no parecía salvarnos, probablemente hubiéramos sido golpeados hasta que nos desmayáramos en el camino, pensó Watari para sí mismo, admitiendo su propia debilidad. Como había esperado, solo los fuertes podían convertirse en héroes. De repente, Watari notó que su amigo Kobayashi tenía una expresión vacilante. Takashi, ¿qué pasa? Oh, no mucho, solo siento que la figura y el sonido de esa persona me parecieron un poco familiares. Takashi Kobayashi le respondió reflexivamente, mientras intentaba buscar quién era en su mente. ¿Podría ser, realmente era él? ¿Qué dijiste? Una voz femenina grave hizo que Kobayashi volviera a sus sentidos, y luego vio a la chica rubia con una expresión casi fanática mirándolo. Tortazo. La chica rubia agarró ferozmente el hombro de Takashi Kobayashi dijiste, ¿sentiste que has visto a esa persona antes? Entonces, ¿podrías por favor, explicar en detalle, de acuerdo? Aunque parecía estar sonriendo, había un ambiente feroz en ella. Takashi Kobayashi estaba completamente asustado. Él nunca imaginó que una chica tendría tal aura a su alrededor. Oh, está bien. Achoo. Seiji de repente estornudó inexplicablemente mientras se dirigía a casa. Nota de TL. Los asiáticos creen que estornudar significa que alguien está hablando de él barra a ella a sus espaldas. El viento está frío esta noche, él revisó su sistema. Aunque el incidente realmente no se ajustaba al escenario, al menos pudo completar con éxito la opción hacer un acto heroico, lo que le dio la inesperada ganancia inesperada de la friolera de 15 puntos. No solo eso, su sistema también mencionó por derrotar exitosamente a un enemigo con un arma sin un arma usted mismo, ha ganado 10 puntos de bonificación, y la nueva tarjeta técnica de límite de descanso. Tiempo de bala ahora está disponible y con descuento para el limitado periodo de una semana. Capítulo 28. Recién llegado. Bullet Time, solo el nombre de esta técnica lo hizo sonar como una habilidad divina lleno de expectación, Seiji abrió una descripción más detallada de la habilidad. Técnica de ruptura de límite. Tiempo de bala, según el sistema, después de haber cambiado por esta carta, su cuerpo despertaría una habilidad que podría alcanzar los límites del potencial humano. Específicamente, en situaciones peligrosas, como cuando fue amenazado por disparos o a punto de ser atropellado por un automóvil, se eliminarían todos los limitadores de la capacidad física de su cuerpo y entraría en un modo de adrenalina. Esto ralentizaría su percepción del tiempo, lo que le permitiría realizar reacciones ultra rápidas para evitar un peligro inminente. Una técnica piadosa. Definitivamente esta era una técnica de nivel de Dios, y lo más importante, era una habilidad para salvar vidas. Seiji lo quería más que nada. A pesar de que tenía la habilidad de guardar trampas y cargar, estaba muy preocupado por lo que podría ocurrir si muriera antes de tener la oportunidad de cargar. ¿Qué pasaría si muriera repentinamente antes de poder cargar? ¿Cargaría automáticamente el archivo guardado más nuevo o moriría realmente? No lo sabía, ni deseaba experimentar la verdad. Después de todo, ¿qué pasa si él murió de verdad? Entonces, se podría decir que esta era actualmente su única debilidad debido a esto. Cuando se dio cuenta de que el hombre con cicatrices tenía la intención de sacar un arma, instantáneamente decidió cargar. Había logrado cronometrarlo a la perfección, de modo que fue capaz de tirar el arma antes de que el hombre con cicatrices pudiera reaccionar y disparar. Pero, ¿y si no lo veía venir? Por ejemplo, si un enemigo le estaba disparando desde un largo alcance. Además, ¿qué pasa con ser envenenado? ¿O ser emboscado mientras dormía? Si lo pensaba detenidamente, en realidad había numerosas situaciones difíciles de manejar. Después de haber considerado todas las posibilidades, esta habilidad bullet time parecía aún más valiosa. A pesar de que no era lo suficientemente potente como para garantizar una seguridad completa, probablemente era adecuado para lidiar con muchas situaciones peligrosas con las que no podría lidiar de otra manera. Era hora de comprar. Absolutamente debe cambiar por ello. El precio fue, 75 puntos. Y esto fue después de que el sistema le diera un descuente solo una semana. El precio original, fueron unos increíbles 150 puntos. Como se esperaba de una técnica de ruptura de límite, parecía que ser capaz de empujar un cuerpo humano al límite no era nada barato. Acabo de recibir 15 puntos, y con un bono de 10 puntos, eso es 25. Así que necesito ganar 50 puntos más en una semana para comprarlo mientras está en descuento. Seiji murmuró para sí mismo. Por 50 puntos, podría obtener 28 puntos al moler cantar y bailar durante 7 días. ¿Fue posible ganar 22 puntos más trabajando? Trabajar me da 4 puntos cada vez, por lo que puedo obtener suficiente después de 6 días de trabajo. Debería ser posible. Seiji se sintió confiado al respecto después de hacer algunas matemáticas simples. Pero todavía está cortando estos puntos, si algo sucede, no tendré suficiente. HMM, necesito idear un método para obtener más puntos. Actualmente era sábado por la mañana. Este sábado por la mañana marcó el primer día de trabajo de Oz y a Mami. Él estaba trabajando en la tienda de confitería de su tía, Divine Taste, donde ella era a la vez gerente y dueña de la tienda. En realidad, Ozzy tenía algunas reservas sobre trabajar para su propia familia, pero debido a que sus hermanas mayores se oponían firmemente a la idea de que él trabajara, aunque él quisiera, el único lugar en el que acordaron comprometerse y permitirle trabajar era la tienda de su tía. Incluso este compromiso requería argumentos desesperados de su parte. Ozzy no pudo evitar suspirar cuando sus pensamientos se volvieron hacia sus hermanas mayores. A pesar de que tenían sus problemas individuales, en general, todos eran bastante amables con él. Sin embargo, ya estaba en noveno grado y, como muchos adolescentes, deseaba un cierto grado de independencia. Desafortunadamente, sus hermanas mayores eran demasiado amables con él. Ozzy les agradeció por cuidarlo desde que era un bebé. Pero ya era un estudiante de secundaria de tercer año, y sus hermanas todavía lo estaban malcriando de todas las formas posibles, hasta el punto de que le parecía bastante extraño. A pesar de que estaba malcriado, también tuvo que obedecer los límites de muchas de sus hermanas, y no tenía privacidad. Sus hermanas no sólo sabían sobre su tipo favorito de chica, así como dónde estaba escondido su escondite porno, sino que también sabían cuántas veces lo hacía una semana con su mano, era demasiado para él. No hace mucho tiempo, finalmente había reunido el valor para confesarle a una chica que le había interesado durante mucho tiempo, pero había sido rechazado con la frase. Prefiero un tipo más varonil. A Mami Kun, tú eres un poco, o si había sufrido un gran golpe debido a la naturaleza de este rechazo. Después de estar deprimido durante toda una semana, finalmente había decidido cambiarse a sí mismo. Quería mejorar su virilidad y su espíritu independiente, y sentía que trabajar era una excelente manera de comenzar. También le permitiría ganar algo de dinero de bolsillo. Después de todo, como un otaku suave, sus pasatiempos requerían algo de dinero. Sin embargo, las hermanas se opusieron fuertemente a la noción de que él trabajara, y se necesitó una resistencia desesperada de su parte para que finalmente aceptaran este compromiso. En el vestuario de la tienda, o si se puso el uniforme de la tienda mientras se animaba silenciosamente a tener confianza. Mi tía dijo que puedo hacer un buen trabajo, y todos mis mayores son buenas personas, no hay problema. Yo puedo hacerlo. Se paró frente a un espejo y cantó repetidamente palabras de aliento mentalmente. El espejo reflejaba a un niño flaco con pestañas largas y delgadas, ojos cian suaves y gentiles, y cabello castaño rojizo oscuro que era brillante y elegante. Sus labios carnosos eran de un ligero tono rojo. Era tan hermoso que no parecía ser un niño en absoluto. Cuando era más joven, o si sintió que no tenía problemas con su rostro. Sin embargo, a medida que crecía, se dio cuenta gradualmente de que su propia apariencia tenía un defecto crítico. Se parecía demasiado a una niña. Después de darse cuenta de esto, lentamente se dio cuenta de que algunas situaciones a las que ya estaba acostumbrado, tales niños que se sonrojarían al verlo, una gran conmoción cada vez que entraba al baño de hombres, todos los otros niños evitaban mirar en su dirección cuando se cambiaban de ropa. Clase de educación física, e incluso recibir ocasionalmente cartas de amor de chicos que no conocía, todos esos fueron hechos anormales. Con una cara tan hermosa y una forma de cuerpo delgada, era natural que fuera visto como femenino. Pero eso era de poca importancia. A partir de hoy, iba a trabajar duro para cambiarse a sí mismo. O si se ajustó cuidadosamente el uniforme. En este momento, la puerta del vestuario se abrió. Buenos días, oh. Un recién llegado. Ese, sí. O si se dio la vuelta y miró quién era. Sus ojos se volvieron instantáneamente como platillos redondos. Muy guapo. La persona que entró era un chico alto y guapo, cuyos músculos se hinchaban debajo de su chaqueta. Tenía una sonrisa amable en su rostro, y toda su persona parecía brillante y soleada. O si estaba atónito, nunca había visto a un chico tan guapo antes a pesar de que puede sonar narcisista, aparte de en la televisión y en revistas, nunca antes había visto a un niño más bonito que él. Y esta fue la primera vez en toda su vida que admitió la derrota en el departamento de Lux. Además, el otro chico parecía tan varonil. Eso era correcto, no solo este chico era más guapo que él, el otro chico no parecía femenino en absoluto, solo guapo. Él, tenía, básicamente la apariencia ideal de Osi. H.M., debe ser el recién llegado que mencionó el gerente de la tienda. Eres su sobrino, ¿verdad? El chico guapo se acercó a su propio casillero y comenzó a cambiar mientras observaba a Osi con un toque de diversión. Ella describió tu apariencia perfectamente, realmente pareces una niña. Osi sintió que acababa de ser apuñalado. Incluso su tía lo veía de esa manera. Solo podía sonreír amargamente. O. Parece que realmente te importa. El chico guapo pareció detectar la decepción de Osi y arqueó las cejas mientras se quitaba la camiseta y los pantalones vaqueros, revelando sus fuertes músculos en todo su cuerpo. Mis disculpas, pero como es algo de lo que también eres consciente, entonces solo necesitas trabajar duro y enfrentarlo. Ponte de pie y enérgico. Si estás angustiado por eso y te deprimes todo el tiempo, la gente pensará que eres aún más parecido a una chica. El chico guapo se puso suavemente su uniforme de trabajo mientras hablaba y organizó su apariencia prolijamente de manera práctica antes de lanzar una brillante sonrisa a Osi. Comencemos a trabajar, recién llegado. Osi. Mayor. Osi reflexivamente le respondió en voz alta y siguió a su apuesto anciano fuera del vestuario. No pasaría mucho tiempo hasta que Osi supiera que el nombre de este chico guapo era Seigo Arano, y que era el empleado número uno más popular en la tienda de dulces Divinetaste. Capítulo 29. As. El período de tiempo de 9 a.m. a 12 del mediodía de un sábado por la mañana siempre fue una batalla para los empleados de la tienda de dulces Divinetaste. Normalmente había una gran cantidad de clientes durante el fin de semana, sin mencionar el hecho de que la gerente de la tienda, Rica Amami, siempre almacenaba nuevos productos cada sábado. Algunos dulces más antiguos a punto de expirar también se descontarían temporalmente, por lo que la tienda siempre estaría llena de clientes, a menos que intervinieran algunos factores incontrolables como el mal tiempo. Este sábado por la mañana era brillante y soleado, y el aire era fresco y fresco. Era un clima perfecto para salir, así que, como era de esperar, la tienda se convirtió en un campo de batalla infernal. El cliente de la tabla 6 ha estado esperando demasiado tiempo. ¿Los dulces para la mesa 8 aún no están listos? La mesa 1 necesita más servilletas, date prisa y trae más. El cliente de la mesa 10 terminó de comer y se fue, vaya a limpiar los platos. El cliente de la mesa 5 ha tirado una taza de jugo, date prisa y limpia la mesa. Osea Amami seguía escuchando órdenes incesantes a un ritmo vertiginoso a través de los auriculares de su tienda. La tienda parecía ordenada en la superficie, y cuando los clientes hacían cola de manera paciente para ser atendidos, los servidores eran responsables de tomar los pedidos, llevar dulces a las mesas, limpiar las mesas y limpiar los platos. Mientras tanto, los cajeros sonreirían cortésmente y saludarían calurosamente a los clientes. Pero sólo los empleados de la tienda sabían por el rápido ritmo de los comandos dados en sus auriculares que la carga de trabajo de todos estaba al límite. Los panaderos no sólo preparaban dulces sin parar, sino que los servidores estaban ocupados, lidiando con un torbellino de tareas sin que los clientes se dieran cuenta. Fue en la medida en que, si algo sucedía, toda la tienda se sumiría en el caos. Osea sabía que, como recién llegado, no era necesario que hiciera un excelente trabajo el primer día. Mientras no aumentara la carga sobre los otros empleados, sería aceptable. Pero incluso eso fue difícil. Nunca se había imaginado que un servidor tendría que prestar atención a tantos pequeños detalles y situaciones, ya que antes no tenía experiencia laboral. Por ejemplo, tomar pedidos cuando se trata con clientes de diferentes personalidades requiere diferentes actitudes, o de lo contrario se arriesga a ofender al cliente involuntariamente. Además, algunos clientes duraron y se tomaron demasiado tiempo para decidir qué ordenar, mientras que otros hablaron tan rápido que fue difícil para él escribir el pedido. En resumen, Osea sintió que estaba en hielo delgado ya que ninguno de sus superiores tenía tiempo para enseñarle. ¿Qué debería hacer él? ¿Cómo debería hacerlo? Cuando su tía Rika Amami notó su confusión, ella solo le dijo una frase. Presta atención a Arano Kun, solo sigue su ejemplo. Arano Senpai, Osea recordó esta frase y buscó su figura Seigo Arano, tuvo una presencia abrumadora en el campo de batalla de la tienda. Aquí están los pedidos para las tablas 3 y 15. Aquí están los platos que limpie de las tablas 10 y 12. El cliente de la tabla 7 tiene suficientes puntos de tienda con nosotros para cambiarlo por un artículo complementario. Prepárelo en el registro frontal. Aquí están los postres para las tablas 8 y 9. Cada oración que pronunció en los auriculares de la tienda sonaba confiable y constante y ayudó a contrarrestar la atmósfera de ansiedad. Era como un soldado veterano OAS que permaneció estoico fren a los disparos enemigos. En la tienda, era indiscutiblemente el servidor que trabajaba más rápido y era más eficiente. Siempre se las arregló para anotar rápidamente los pedidos de los clientes, limpiar instantáneamente sus platos sobrantes y entregar la mayoría de los postres en las mesas. Mientras hacía todo esto, no mostró ningún rastro de fatiga, y una sonrisa amable estaba siempre presente en su rostro. Todos los clientes solo vieron su lado tranquilo y sereno, y solo esto llevó a muchas chicas a convertirse en sus entusiastas fanáticas en cuanto a los otros empleados de la tienda, había una parte que admiraban universalmente, su confiabilidad. Mientras fuera Arano haciéndolo, definitivamente no tenían que preocuparse. Siempre realizó su tarea a un nivel más alto que nadie. De repente, alguien comenzó a llorar dentro de la tienda. Era una niña pequeña en la mesa 2. Abruptamente comenzó a llorar por alguna razón desconocida. Su joven madre hizo todo lo posible para calmarla, pero sus intentos se encontraron con el fracaso. El llanto hizo eco en toda la tienda y atrajo la atención de todos. Esto fue un desastre. Aunque Oshiamami nunca antes había experimentado una situación así, entendió que esto era realmente terrible para la tienda. La atmósfera de toda la tienda fue interrumpida por su llanto, y a los clientes les resultó difícil saborear sus postres. Aunque su llanto no tenía nada que ver con la tienda, solo era la naturaleza humana. Si no se solucionara, la popularidad ganada con esfuerzo de la tienda se derrumbaría rápidamente. Pero incluso la madre de la niña no pudo callar su llanto, ¿qué podrían hacer? Una niña está llorando exclamación de cierre, Arano-kun. Déjamelo a mí. Solo se mencionaron tres frases sobre este incidente en los auriculares. Oshii fue testigo de cómo Arano-senpai terminaba de entregar los postres que llevaba con la bandeja en la mano antes de dirigirse a la mesa 2. Ese, lo siento, ella es, la joven de tez blanca que era la madre no parecía tener mucha experiencia tratando con niños llorando. Parecía impotente para las ideas, y cuando vio a Arano caminando, se dio cuenta de que había molestado a la tienda, por lo que tenía una expresión incómoda. Seiji le sonrió gentilmente a la joven. Tu hija es muy linda, ¿cómo se llama? Aruna, al ver que un servidor tan guapo le sonreía gentilmente, la joven se puso un poco nerviosa y su cara se puso roja. Aruna, ese es un buen nombre. Seiji se arrodilló frente a la mesa y miró a la niña que lloraba. Aruna-chan, mírame. Seiji extendió sus manos e hizo algunos movimientos extraños para atraer su atención. Voy a lanzar un hechizo mágico ahora. Pero si hay un sonido de llanto, los espíritus mágicos no vendrán, entonces, Aruna-chan, ¿te importaría no llorar por el momento? Su comportamiento gentil combinado con el interesante tema y su cálida sonrisa hicieron que la niña llorara, abriera mucho los ojos y dejara de llorar lentamente. Bien. Aruna-chan es increíble. Los espíritus mágicos vendrán ahora que dejaste de llorar. Échale un buen vistazo. Seiji sonrió mientras rápidamente realizaba un juego de manos. Una figura de chocolate brillantemente decorada de un personaje de anime apareció en su mano. Wow, la chica estaba asombrada por el chocolate de anime que parecía haber salido de la nada. Mira, este es un regalo para ti de los espíritus mágicos porque Aruna-chan es una buena chica. Seiji le entregó el chocolate animado a la niña. Los ojos de la niña brillaron de emoción mientras tomaba la figura de chocolate con sus pequeñas manos y la inspeccionaba con asombro. Aruna-chan, recuerda que no deberías llorar. Dado que a los espíritus mágicos no les gusta el sonido del llanto, si siempre lloras, se mantendrán lejos de ti, dijo Seiji en un tono suave, pero si Aruna-chan sonríe con frecuencia, vendrán a visitarte con más frecuencia. Tu madre también puede confirmar esto. Seiji le indicó con los ojos a la joven que debería estar de acuerdo con él mientras decía esto. Oh, oh, sí, es cierto, Aruna, la joven, que estaba demasiado absorta en mirar a Seiji, finalmente volvió a sus sentidos y estuvo de acuerdo con él mientras hablaba suavemente con su hija, mientras miraba a Seiji con una expresión llena de gratitud. La niña había dejado de llorar por completo ahora, y había una atmósfera alegre entre madre e hija otra vez. Parecía que la tienda había salido victoriosa de su batalla. Maravilloso. Como se esperaba de Arano. Mola mucho. Es tan guapo que incluso siento que me estoy enamorando, maldita sea. Tanaka-senpai, ¿podría pedirte que te mantengas un poco más lejos de mí en el futuro? Su canal de comunicación fue todo un hervidero después de que Oshiamami presenció y escuchó este incidente. Respetó a Seigo Arano más que a cualquier otra persona que haya respetado. El corazón del hermoso niño se llenó de emoción mientras observaba a la sonriente Seiji continuar trabajando. Senpai es increíble, era literalmente perfecto. El corazón de Oshiamami estaba lleno de adulación. Capítulo 30. Tu feminidad está al máximo. Seiji dio un suspiro de alivio mientras veía al último gran grupo de personas salir de la tienda. La hora pico de la tienda finalmente había terminado. A pesar de que no estaba físicamente fatigado, tener que concentrarse en el trabajo durante un periodo tan largo le causó un gran daño. Hoy era otro día normal de trabajo en la confitería. Aunque hoy fue una experiencia diferente, principalmente debido al nuevo empleado. Oshiamami, el sobrino del gerente de la tienda, era un niño hermoso que no se parecía en nada a un niño, era uno de esos niños lindos. Si no fuera por el hecho de que Seiji se enteró de él por el gerente de la tienda de antemano, Seiji definitivamente lo habría confundido con una chica. Probablemente hubo muchos clientes que también lo confundieron como una chica con ropa de niño. Algunos clientes incluso le habían comentado sobre cómo su tienda finalmente había contratado a un servidor femenino, incluso si ella parecía bastante inexperta. Seiji solo podía explicar la verdad en cada caso. Algunos clientes se sorprendieron al enterarse de la verdad, mientras que otros estaban extrañamente entusiasmados al escuchar la verdad, y sus ojos brillaron con una luz indescriptible. Típicamente, Seiji era la mayor atracción en la tienda, pero hoy, Oshiamami también atrajo mucha atención. Sin embargo, las clientas que habían descubierto el verdadero género de Oshie, seguían mirando de un lado a otro entre Seiji y Oshie con ojos brillantes. A pesar de que Seiji era reacio a admitirlo, esas clientas probablemente eran ese tipo. Seiji no se oponía a las chicas otaku, ya que él también era un otaku y tampoco le importaba la homosexualidad, pero aún se sentía incómodo para él convertirse en el objetivo de la fantasía BL de una niña otaku. Solo podía hacer todo lo posible para evitar el tema en su mente. En cuanto a Oshiamami, Seiji sentía que a Oshie tampoco le gustaba eso, pero su apariencia era demasiado femenina, no había otra forma de describirlo. Si se vistiera con ropa de niña, sería una trampa perfecta. Como era de esperarte un mundo con elementos 2D, incluso ese personaje estaba presente en la vida real. Seiji no estaba seguro de si Oshie había notado el trato especial que estaba recibiendo de los otros empleados, debido a su condición de sobrino del gerente de la tienda y su apariencia. Como Seiji había notado la frustración de Oshie, Seiji se encargó de no tratarlo de manera diferente a los demás. Finalmente, hubo una breve pausa en su trabajo. Luego, Seiji tomó la iniciativa de iniciar una conversación con Oshie. Oye, trabajador, ¿cómo te sientes? Ah, Arano Senpai. Oshie acababa de terminar de llevar una bandeja de dulces a una mesa y le sonrió a Seiji. Senpai también ha estado trabajando duro. Yo, estoy bien, me estoy acostumbrando aunque sea un poco agotador. Levantó las manos y apretó el puño por la cara en una postura de gato cuando terminó de hablar. Son acciones como esa las que hacen que la gente te considere como una niña. Seiji exclamó mentalmente. Muy bien, lo más importante es ser enérgico y entusiasta. Si hay algo que no entiendas sobre el trabajo, puedes preguntarme, o también puedes preguntar a los demás. Oye, lo tengo. Senpai, en realidad, tengo una pregunta, ¿puedo hacerla ahora? Por supuesto. Después de escuchar la afirmación de Seiji, Oshie sacó un pequeño blog de notas y un bolígrafo antes de hacerle algunas preguntas sobre pequeños detalles en el trabajo mientras tomaba notas de manera seria. Seiji fue influenciado por la actitud seria de Oshie y respondió cada pregunta a fondo. Un chico lindo conversando con un chico alto y guapo. La escena de los dos de pie uno al lado del otro era como una pintura. Las clientas sintieron especialmente que fue una suerte para ellas haber visitado esta tienda. Esos dos chicos se ven perfectamente el uno para el otro. Una senpai gentil y hermosa con una bonita koua y que necesita su protección, cielos, es demasiado hermosa para la vista. Solo esta vista me hace querer algunos dulces adicionales. Los ojos de las chicas estaban hambrientos y parecían poder devorarlos. Charlaron entre ellos con entusiasmo, mientras el sonido de clic y clic de los teléfonos celulares capturando imágenes era claramente audible. Parecía que la tienda de confitería Divine Taste se volvería aún más popular que nunca. Esto no escapó a la atención de la gerente rica a Mami, cuya boca se arqueó hacia arriba ya que tenía una expresión tortuosa de misión exitosa. Aumentemos las bonificaciones de Arutakuni mi lindo sobrino, jejeje. La calma fue solo momentánea, por lo que Seiji y Osi tuvieron que volver a atender a los clientes nuevamente. Con la orientación de Arano Senpai y de los otros empleados, Osi sintió que se estaba acostumbrando gradualmente al trabajo y no estaba tan nervioso en comparación con cuando comenzó a hacer el trabajo esta mañana. Sin embargo, los incidentes a menudo ocurren una vez que bajas la guardia. Osi estaba trayendo dos postres a una mesa cuando un niño pequeño de repente salió corriendo de la nada y lo sobresaltó, haciéndolo resbalar. Mientras resbalaba, los dos postres en su bandeja volaron en el aire. ¡Ah, maldición! Él ha cometido un error. Justo cuando se lamentaba por su torpeza, su caída fue detenida por algo, y dos manos grandes le quitaron la bandeja y con un sonido de silbido, atraparon todos los utensilios y dulces que aún estaban en el aire. Todo este proceso tomó solo unos segundos, y muchas personas lo presenciaron. Cuando Osi a Mami tropezó y cayó hacia atrás, Seigo Arano estaba cerca e instantáneamente se lanzó a su lado, usando su cofre para bloquear su caída y atrapando ambos platos de postres con reflejos increíbles. Fue literalmente una escena de una película. Todos los clientes y empleados que presenciaron esta escena quedaron atónitos antes de alabarlo con elogios después de recuperar sus sentidos. ¡Asombroso! ¿Alguien es capaz de hacer todo esto? Solo he visto cosas así en películas antes, nunca imaginé que vería a alguien en la vida real. Eso fue espectacular. Nada cayó al suelo. Clap clap clap, algunos clientes incluso estallaron en aplausos. ¿A Mami, estás bien? Ah, estoy bien. Osi se levantó y finalmente recuperó sus sentidos. Te, gracias, senpai. Eso es bueno entonces, ve a intercambiar estos dulces en la cocina ya que ya no deberíamos dárselos a los clientes, y ten cuidado de no resbalar más, instruyó Seiji. Está bien, la cara de Osi estaba ligeramente roja mientras tomaba la bandeja y se alejaba. Algunas de las clientas se pusieron en secreto fervientemente a esta vista. Oye, ¿viste eso? Sí, sí. Eso fue maravilloso, no pude tomar una foto, maldita sea. Se pensó que debían mostrar gratitud a Dios por regalarles una escena tan hermosa para grabar en sus recuerdos. Fui salvado por Arano Senpai, incluso así podría evitar un incidente, es demasiado asombroso. Osi estaba aún más impresionado que antes. Secretamente deseaba estar dotado con solo el 10% de la frialdad de Arano Senpai. Pero parecía difícil. La forma del cuerpo de Senpai parecía tan fuerte y robusta. Era un marcado contraste con su propio cuerpo pequeño y frágil que debería hacer él. Incluso si no podía llegar a ser como Senpai, quería mejorarse al mínimo. Finalmente era hora de su descanso. Seiji sintió más ojos de lo habitual en el hoy, lo que lo hizo sentir vagamente incómodo. Mientras descansaba en el cuarto de atrás, notó que Osi a Mami también lo había acompañado. Osi a Mami, ¿también estás descansando en este momento? Sí, Senpai. O, entonces comamos nuestras loncheras juntos. La tienda proporcionaba a sus empleados almuerzos simples, y el sabor no era tan malo. Se sentaron uno frente al otro en el área de descanso para los empleados. Seiji tragó un trago de agua y comenzó a comer, mientras el hermoso niño frente a Seiji mantuvo la cabeza baja y sus palillos permanecieron inmóviles. ¿Qué pasa, a Mami? Senpai, Osi lentamente levantó la cabeza y miró directamente a Seiji mientras sus ojos brillaban. En realidad, yo, te quiero. Tos. Seiji escupió la comida medio masticada en su boca. Er, Senpai. ¿Qué dijiste? Tonto. Oh. Osi se dio cuenta de lo inapropiado de sus palabras anteriores, y su rostro se quemó al instante. Ah, Er, eso no es, no es eso, no es eso. Se puso de pie con la cara completamente roja y accidentalmente derribó la mesa y una taza de agua en su furiosa negación. Ah, lo siento. Muy bien, eso es suficiente. Detente por un momento. Cuando Seiji lo regañó, Osi se congeló. Cálmate, conseguiré un trapo para limpiar esto. Seiji suspiró. Oh, lo siento, Osi bajó la cabeza decepcionado un minuto después, después de limpiar nuevamente la mesa, volvieron a sentarse. Senpai, sé que probablemente cometiste un error con tus palabras. No pareces del tipo de... No soy. Osi sacudió la cabeza vigorosamente. Entonces, ¿qué quieres decir exactamente? Seiji comenzó a comer de nuevo. Quise decir, quiero, convertirme en alguien como Senpai, dijo Osi debilmente, Senpai, es realmente varonil y puede hacer cualquier cosa bien, pero yo, se tragó la saliva y le contó sobre el impacto que sufrió recientemente en su corazón. Si a esa chica le gustan los hombres más varones, entonces no sería extraño que te rechazara. Seiji dijo directamente eso en voz alta. Puñalada. Osi sintió que acababa de ser cortado por un cuchillo. Tu altura es más baja que el promedio, tu cuerpo es pequeño, tu cara es bonita, te falta presencia, tu voz es suave, además tu comportamiento general te hace parecer femenina, tu feminidad está básicamente al máximo. Es al menos 100 veces más fuerte que tu masculinidad. Seiji continuó implacablemente su ferroz ataque puñalada. Osi sufrió otro golpe más. Siento que esa chica diciendo que no eras lo suficientemente varonil ya era demasiado indirecta contigo. Creo que tal vez sintió que si estuviera contigo, no serías novio y novia, sino dos novias. No solo eso, sino que tal vez incluso pensaría que eras más femenina que ella. Seiji terminó con un golpe final. Puñalada. 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 Osi sintió como si lo hubieran perforado por todas partes mientras se desplomaba sin vida.